Día de partido y en Strikaland, el juego va en un solo sentido. Sí, Brenda. Tan solo pasaron 30 minutos y su pastricas ya tiene el control del partido. Oye, Shakes, excelente gol para ser el goleador número dos. Sí, supongo que sí fue muy bueno comparado con tu toque predecible. ¡Se acabó! ¡Quién anota más goles hoy! ¿Ganas? ¡Oye! ¡No te vayas! Es el minuto 86. El Matador y Shakes aún tienen trucos bajo la manga. Lo siento, viejo, pero es hora de acabar con esto. Y ahí lo tienen. El movimiento clásico de Shakes. El Super Nudo. ¡Sí! ¿No quisiera ser el siguiente oponente de Supas Tricas? Sí, Técnicali debe estar temblando en este momento. Ah, eso es lo que ustedes piensan. ¿Qué es pensar? Algo en lo que soy bastante bueno y algo que estoy enseñándote a hacer, Paco. ¿Y cómo va la fase uno, Paco? ¿Qué es, Paco? Pues eres tú, posicionando aparato para la comprensión del oponente. Entiendo. ¿Qué es posicionando aparato para la comprensión del oponente? Tienes horas de videos del Matador y de Shakes almacenados en tu disco duro. Puedes analizar cada gesto, predecir cada movimiento y entregarle una victoria a Técnicali. Tony, ¿estás ahí adentro? Ah, gracias. Se vuelven tan sensibles cuando me salgo de las reglas. ¿Sí? Oye, Tony, jugaremos contra Supas Tricas en una semana y nos preguntábamos si querrías, bueno, practicar. Creo que Benedict B. Bradley está un poco preocupado con poder enfrentar a Shakes y al Matador. ¿Qué es practicar? Ahora no, Paco. Oigan, ¿quién es él? Ah, su nuevo compañero. Un talentoso guardameta. Paco, ¿eh? ¿Cuál es su nombre completo? Paco montó ya la pacoya porque salió de la olla, pero no tengo tiempo para esto. Ya vayan a comprarme un poco de tenme acá. Necesito conseguir la nueva tarjeta de la Superliga. Te tengo a ti, a Benedict B. Bradley, Tadius Tarrento III y... ¡10 tarjetas mías! ¡Qué buena suerte, ¿no? ¡Ay, por favor! ¿Más tarjetas de John J. Johnson Jr.? ¡Qué tramposo! ¡Hay como cinco de él en cada paquete! ¡Buerco! Muy bien, chicos. Técnica y este fin de semana. Oiga, entrenador. ¿Nos necesita a todos en la práctica de hoy? Ellos dos anotarán los goles de todos modos. El que estén en buena forma no significa que el resto pueda holgazanear. ¿Lo? ¿Norcho? Este fin de semana no te salvará el tiro de la suerte del último minuto, Shakes. Si en verdad quieres anotar tantos goles como yo, podría enseñarte a hacer el Supernudo. No necesito aprender a hacer tu tonto movimiento imparable espectacular. Tengo movimientos propios. Ya basta. Ya basta ustedes dos. No me importa la competencia sana, chicos. Pero no intenten llevar esto a otro nivel. ¿Qué? ¡Te ganaré, viejo! ¡Jamás vas a ganarme! No puedo creer lo que están haciendo, hermanos. ¡Ay, bárgol, bárgol! ¿Miko Chen? ¿Pasador 86? Muy bien, Bloch. Pero no tan bien como Riano. ¡89! ¡Eso es todo! ¡Mi turno! ¡El Matador! ¡Ataque 94! ¡Cabum! ¿Sí oíste eso, Shakes? Mi tarjeta de la Superliga tiene un registro de ataques. ¡Shakes, ataque 95! ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? ¡El Supernudo! El hecho de que Tony no quiera practicar, no significa que nosotros no... ¡Sí! Así que entraremos al campo... ¡Sí! ...y sin importar nada, vamos a estar listos para supa estricas. ¡Sí! ¿Ah? Muy bien, Paco. Pongámonos a trabajar. ¿Tony está haciendo una práctica privada? ¿Con Paco? ¿Con Paco? ¡Oh! Todo listo, Paco. Un ojo sintético e innovador con la mejor tecnología. ¿Y qué te parece la vista? ¿Qué es la vista? ¡Cierra la boca mientras trabajo en la siguiente fase! ¿Qué es callarse? John J. Johnson Jr. ataque 35. Oye, ¿dónde está la tarjeta de Shakes? ¡Argol! ¡Argol! Un punto. ¡Un punto! Y todo ha sido culpa de ese miserable supernudo. ¡Argol! ¡Lostra! ¡Lostra! Hola, Tony. Muy bien, Paco. Es hora de probar la fase final de mi plan. ¡Sí! ¡El campo magnético logró ser estable! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Una de las bobas tarjetas de John J. Johnson! ¡Ese tonto jugador ha estado espiándonos! ¡Hola, Paco! Identificando objetivo. Objetivo, James. ¡Sí! ¡Sí funciona! ¿Qué funciona? ¡Ya cállate! ¡Estás arruinando mi momento! ¡Paparapá! ¡Tony, eres un genio! ¡Paparapá! ¡Venceré a Supastricas y ganaré la Super League! ¡Práctica para el equipo! ¡No solo para Paco! ¡Práctica para el equipo! ¡No solo para Paco! ¿Qué es lo que están haciendo aquí, gritando? Ya nos hartamos de que le des a Paco un trato preferencial, Tony. ¡Ingenuos! Paco es un... ¿Paco es un qué? Paco está... Está muy enfermo. De un resfriado. Se puso gris. Y no está moviéndose. Entonces... Tony... ¿Eso significa que alinearé? Es lo que Paco habría querido. De hecho, tú deberías usar sus guantes de la suerte. Ahora salgan a jugar y ganen... ¡El juego por Paco! ¡Paco! ¡Hay que jugar a Paco! ¡Sí! ¡No tan rápido, John J. Johnson Jr. Encontré esto en el campo la noche anterior. ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Qué fue lo que viste? ¿No viste nada? ¿Entendido? ¿Una tarjeta de Shakes? ¡Guau! ¡Esas sí son súper raras! ¿Estás negando que tú la dejaste allí? Sé que te gustan estas tarjetas. Pero no es mía, Tony. Jamás perdería una tarjeta de la Superliga. ¿Me la regalas? Sí, tenla. No importa. ¡Atención! ¡Que nadie se mueva! ¿Nada? Es oficial. La tarjeta de Shakes está desaparecida. ¡Margoy! 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 ¡No me vean a mí! Lo único que colecciono son discos, chicos. Y creo que no necesito la tarjeta de Shakes. Lo siento. Fui yo. Es que vine aquí anoche a practicar y... pudo haberseme caído en la cancha. ¿Y qué estabas practicando? ¡El Supernudo no, Shakes! ¿Ah, no? ¿Y por qué te llevaste mi tarjeta? ¡El hecho de verte me llena con la furia que requiero para mantenerme motivado! ¡Vamos, loco! La tarjeta podría estar en la cancha. ¡Oye! ¿En dónde encontraste esa tarjeta? ¿Tony me la regaló? Odio ser el agua fiestas, pero esa tarjeta es nuestra. ¿Pueden demostrarlo? ¡Ah, no! ¡Bárgol, bárgol! Les diré algo. La cambiaré por una tarjeta de Paco. ¿Una tarjeta de quién? ¡De Paco, el nuevo arquero! ¿Y qué facciones tiene? Pues él... No tengo idea. Se la pasa todo el tiempo en el laboratorio de Tony. ¡Qué afortunado! ¿Por qué no mejor nos cambias la tarjeta de Shakes por... 20 tarjetas de John J. Johnson Jr.? ¿Qué tonto? ¡Qué ingenuos! Muy bien. ¿Estás listo para neutralizar a Shakes y el matador? Sí. ¿En serio? Sí, estoy listo. ¿No vas a preguntar nada? No, estoy bien. Ahora contemplen el poder de la maravillosa Operación Paco, señores. ¡Empezó! ¡Buen comienzo de los Hombres de Amarillo! ¡Pero Glock acabó con el peligro! ¡Oh! ¡Llegó el contraataque de Supas Tricas! ¿Puedes hacerlo, Benedict? Tony está confiando en ti. Paco también confía en ti. ¡Ey, Tim Tiger, cruza el balón! ¡Ahí está Shakes! ¡Shakes! Objetivo, Shakes. Determinando un movimiento. Movimientos conocidos. Patada escorpión. Supernudo. Patada de bicicleta. Movimiento identificado. Patada de bicicleta. ¡Qué disparo! ¡El tiro de Shakes fue detenido por Benedict B. Bradley! ¡Lo atrapé con mis guantes de la suerte! ¡Vaya! Eso va a ser mucho más difícil de lo que creí. ¡Sí! ¡Sigue convenciéndote de eso, Shakes! ¡Yo seré quien anote los goles! ¡No te llamas! ¡Sigue convenciéndote de la suerte! ¡Muy de la suerte! Supongo que llegó la hora de anudar el balón y anotar un gol matador. No necesito tus movimientos, Shakes. Ni tus palabras. No puedo creerlo. Benedict B. Bradley ha detenido el supernudo. Jugamos en contra. Tus compañeros fallaron. En especial, Shakes. Me queda una sola cosa por hacer. ¿El supernudo? No. El nudo super. ¡Dispara! ¡Pero Bradley no leyó bien éste! ¡Se quedó congelado! ¡Oh, muy cerca! Shakes controla el rebote. Pero sonó el silbatazo de medio tiempo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Así se lo haces! ¡Bien por ti! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Desactívate! ¡Desactívate! Amigos, ¿no vieron eso? ¿Vieron los guantes de Bradley? Creo... creo que los vi moverse solos. ¿Lo dices en serio que querías tu hermano Shakes? Se movieron o tal vez inventas excusas porque no puedes anotar. Ninguno anotó. Eso es un tema aparte. ¡Bargol! 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 Sí, deben actualizar y elevar la tarjeta de Bradley de la Superliga. Ese loco debería tener un número más alto. No entiendo por qué Tony Byrne contrataría a un nuevo arquero. ¿Qué nuevo arquero? ¡Bargol! Sí, un sujeto llamado Paco. Pues, no podría ser bueno si ni siquiera apareció en el campo. Parece que todo el tiempo está con Tony. ¡Hola! Paco, ¿estás aquí? ¿Qué eres aquí? Ah, ¿en este cuarto? Mi centro de información se localiza aquí. ¿Paco? Sí. ¿Eres una computadora? Mi designación es posicionando aparato para la comprensión del oponente. ¡Eso es! ¿Qué es eso? ¡Eso es como película de superhéroes! Oye, ¿me estás diciendo que Bradley es controlado por sus guantes? Algo así. Todo se conecta a una supercomputadora que predice nuestros movimientos. ¿Y por qué la computadora no predijo mi nudo super? ¡Bradley se quedó sin moverse! ¡Eso es porque ese no es tu movimiento! ¡No es el supernudo! ¡Es el nudo super! Totalmente diferente. Piénsalo. Paco me predijo a mí y a mis movimientos. A ti, con tus movimientos. Pero no pudo predecir al matador haciendo tus movimientos. ¡Exacto! Entonces la solución es simple. Shakes le enseña al matador el supernudo. ¡No voy a hacerlo! Por favor, hazlo por el equipo. ¿Por los fans? ¿Por el premio? Hazlo porque es tu única oportunidad de vencer a Shakes. El segundo tiempo ya empezó y Superstricka se empieza a atacar. Shakes se dispone a disparar, pero Bradley ha detenido todo lo que le han lanzado hoy. ¡Toda tuya, viejo! ¡No, pero mejor dicho, con pase! ¡El matador se acerca a la portería y...! Identificando objetivo. Objetivo, el matador. Movimientos, arco iris, el toro, patada de taco. Movimiento, no he encontrado. Movimiento, no he encontrado. Predice esto. ¡No! ¡No! ¿Lo hice? ¡Lo logré! ¡Claro que lo logré! ¡Excelente, viejo! Hoy eres el verdadero campeón. De hecho, creo que fue un empate. A veces el gol es del pasador. ¡Jújoo! ¡Así se hace! ¡Gol! ¡Sí! ¡Toda esa fortuna desperdiciada en una máquina perfectamente fallida! Objetivo, Tony Pearl. Movimientos, inventar, falla, decisiones impulsivas. ¡Voy a convertirte en una aspiradora doméstica! ¡Eres un armatoste con tuercas! ¡Acción es a tomar! ¡Defensa propia! ¿Qué pasa? ¡Espera! ¡La barba no! ¡Shakes, voltea para acá! ¿Qué? ¡Guau! ¡Eres un perdedor! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Excelente, Han Solo! Tú sabes que en un partido real siempre trabajo en equipo con ustedes, Matador. Pero aquí, por favor... ¡Shakes! ¡Eres un fracasado! ¡Shakes! ¡Eres un fracasado! ¡Guau, Escarra! En verdad es súper realista. Sí. Y tal cual no le agrada a Shakes. Buen trabajo, profesor. Esto es fenomenal. Gracias, Hansel Rasta. Concluyendo simulación en... ¡Tres, dos, uno! Supastricas. Reproducción total. ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Bar gol, bar gol! Yo me atrevería a decir, muchachos, que estamos preparados para cualquier condición climática. Pudimos haber jugado bajo la lluvia, entrenador. Este casco me arruinó el cabello. Profe, incluso dentro de sus estándares, esto está... ¡Guau! Ah, esto es solo la punta virtual del Iceberg Shakes. Mi simulador puede cargar a cualquier jugador en la historia de la Superliga. Y... ¿Quiénes son los mejores que tiene? Déjame ajustar los parámetros. Aumentaré el límite de habilidades y... ¡El ariete, maestro de los cielos! No me sorprende verlo. Imaginen lo épico que debió haber sido ese loco cuando aún tenía cabello. Edwin, rey de la magia de la samba. Jamás he visto a alguien maniobrar el balón como lo hacía Edwin. ¡Spike Dawson! ¡El terror de los guardametas! ¿Lo apodaban el impresionante Dawson por una razón? Y el último, pero no menos importante, nuestro mismísimo genio táctico... ¡El entrenador! Pero no era un genio del estilo. ¡Miren el corte que tiene! Oigan, el afro estaba de moda en ese entonces. ¿Qué quiere decir con, de moda, entonces? Ni siquiera lo piense, Shakes. Plané cuidadosamente la preparación y nada va a interferir con mi horario de trabajo. Los veré mañana para un entrenamiento en el mundo real. ¡Qué locas experiencias! Excelente práctica, hermanos. ¡Oh, sí! Escuchen bien, chicos. Si juegan así dentro de dos días, Invencibles Unidos no tendrán oportunidad alguna. Pero, hay una cosa que deben hacer en la preparación para la semifinal. Relajarse. Mañana es día libre. ¡Marcos! ¡Excelente! Pero tranquilos. Necesito a todos en su mejor forma. ¡Adiós, amigos! ¡Os piden! ¡Chao! ¿Qué estás haciendo, Dingan? Es comida para llevar. Todo esto son bocadillos para llevar, Scarra. No a dos días de la semifinal, inconsciente. ¿Qué? Sí. ¿Y qué está tramando sopas, Tricas? No lo sé, Vince. Practicando ser bobos. ¿Qué debería observar? Lo que sea que pueda darnos ventaja contra ellos en la semifinal. El partido se jugará dentro de dos días, pero la competencia ya empezó, Scarra. ¡Qué asco! ¿Qué estás comiendo? Sabor a cuatro quesos. Un verdadero secreto para un cabello brillante es shampoo para caballo. Viejo, mi cabello se queda tal como está con lo que le ponga. ¿Huelen esa peste, amigos? No, no, matador. ¿Sí sabes que hay que cambiarse los calcetines después de las prácticas? ¿Cómo te atreves? Yo uso mis calcetines una sola vez en la vida. Luego, los vendo en Internet. Oye, Shakes, ¿quieres jugar el nuevo juego de Padlet Power en mi casa? Tiene gráficos de última generación. ¿Seguro? Pero estoy bien, gracias. Lo siento, Scarra. Tenemos peores problemas que tus asquerosos eructos a queso. Shakes, drama algo importante. ¿Y cómo pudiste saber esto, Scarra? Tendría que ser algo muy importante como para que ese nerd rechace ir a jugar un nuevo videojuego. Oye, mis papas. No puedo creer que vaya a poder enfrentarlos a ustedes. Será un solo juego. El entrenador dijo que nos relajáramos. Muy bien, leyendas. Veamos si están a la altura de su nombre. Eh, hola. Escuchen, muchachos. Poder, precisión, valor. Se trata de la supervivencia del más fuerte. Destruiré a todos los que se interpongan en mi camino. Bueno, espero que el fútbol sea mejor que la conversación. ¡Gracias! 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 Scarra, no logré salir. Se supone que deberías sabotear a los Zupas Tricas, no a tu dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Entrenamiento de realidad virtual? ¡Oh, wow! ¡Shakes contra todo un equipo de leyendas! ¡Qué bueno que traje bocadillos! ¡Tome eso! ¿Dingan, tienes idea del daño que puede hacerte esto? ¡Ah! Escucha, muchacho. Poder, precisión, valor. Se trata de la supervivencia del más fuerte. Destruiré a todos los que se interpongan en mi camino. Vaya, el profesor no bromeaba sobre lo bueno que eran ustedes. Pero ahora tengo que volver a la realidad. ¿Qué? ¡A comer tiempo! El golpe de calor es muy peligroso, matador. Ah, entrenador, no quiero que nada malo nos pase antes del partido. Pero, ¿esto no es un poco exagerado? Uno tiene que extremar precauciones, Twisting Tiger. ¿Hola? Entrenador, necesitan venir a mi laboratorio en este instante. ¡No! ¡Qué asco! Oye, no me veas a mí. Ni siquiera traigo calcetines. Esto huele a rufianería. ¡Alguien saboteó mi máquina! ¡Y a Shake! ¿Shakes? ¡Profe, sáquelo de ahí! ¡No puedo! ¡La soda dañó la consola! ¿Y no podría solo arrancarlo y ya? ¡No! Si lo desprendemos del simulador, su cerebro podría... Solo diré que... No es una opción. La única forma en que a Shake puede salir de ahí... ...es si gana. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ya no soporto esto! ¡Tiene que haber otra forma de salir de aquí! ¿Qué? ¡Alguien! ¡Ayúdeme! No hay forma de que Shakes pueda vencer a esas leyendas él solo. ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Están dementes? Si no logran ganar, se van a quedar ahí para siempre. Es un riesgo que debemos asumir. ¿Qué? ¡Soy un verdadero inútil! ¡Sep! Así es. Aquí estamos, hermano. ¡Por supuesto! ¡Borgol! Siempre tienes que intentar todo tú solo, ¿no, Shakes? Ustedes vinieron aquí por mí. Pero, ¿no significa que ustedes también se quedarán atrapados? Nadie se quedará atrapado en ningún lugar. ¡Hola! ¿Qué les pasa? Solo hay que vencer a las leyendas y nos iremos a casa. Además, loco, somos un equipo. ¡Ganamos juntos! ¡Y perdemos juntos! ¡Sí! Y quedamos atrapados en la realidad virtual para toda la eternidad juntos. Normalmente los dirigía desde el costado del campo. Pero ahora, tiene que haber algo que pueda hacer desde aquí. Bueno, ¿podría pasarme el desarmador de ahí, por favor? ¿Eh? Hmm... Hmm... Escuchen, muchachos. Poder, precisión, valor. Se trata de la supervivencia del más fuerte. Destruiré a todos los que se interpongan en mi camino. ¿Leyendas? Conozcan a las leyendas que se forjan. ¡Valgo yo! ¡Valgo yo! ¡Valgo yo! Me consideraba una leyenda, pero esos futbolistas sí son leyendas. ¿Por qué el simulador me odia solo a mí? Llevan ahí miles de años. ¡Shakes debe estar atrapado! ¡Scarra! ¿Ya conseguiste información de supa estricas? Creo que hice mucho más que eso, Vince. La semifinal va a ser muchísimo más fácil de lo que creí. Debo colgar. ¡Fu! Tu actitud normalmente apesta, Scarra, pero esta vez en verdad te volviste asqueroso. ¿Sí? Podría repetirme eso en el podio de ganadores. Ahora, bájese de mi automóvil. ¿Qué? ¡Oiga! ¡Deme las llaves! Está bien. No importa. Mmm, Scarra. Creo que comí demasiadas papas. Nadie se mete con la preparación de mi equipo ¡No! ¡No! ¡Ábrame! ¡Que me abran, por favor! ¡Ayúdenme! Escuchen, muchachos Poder, precisión, valor Se trata de la supervivencia del más fuerte Suiré a todos los que se interpongan en mi camino ¿Soy solo yo? ¿O eso ya suena demasiado incómodo en muy poco tiempo? En verdad, no tienes idea Tal vez ustedes hayan llegado a algo útil Solo son simuladores de jugadores Tal vez son buenos, pero no pueden aprender nada nuevo Pero nosotros sí Lo siento, entrenador Usted me enseñó a no caer en el mismo truco dos veces Eso lo aprendí de ti Ahora viene mi truco ¡Pase abajo! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Entrenador! ¡Ah! ¡A veces me odio con toda el alma! Nada mal, chicos Nada mal Un par de juegos más y les vamos a ganar ¡Ah! ¡Oigan! ¡De hecho, el simulador! ¡Se ha vuelto extremadamente inestable! ¡Y no ganan el siguiente partido! ¡Van a ser eliminados! ¡No se recuperarán de la papelera de reciflaje! ¡Adiós! ¡Acabados! ¡Van a ser eliminados! Veo que ya entendieron el punto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Jugador por jugador Las leyendas son mejores que nosotros ¡Ah! ¡Qué buen discurso, capitán! ¡Ay! Pero díganme esto ¿Qué uniforme están usando? Todos son diferentes Es porque ellos no son un equipo Pero si nosotros jugamos como uno Los venceremos Sin importar lo buenos que sean individualmente ¡Uno, dos, tres! ¡Supas ricas! ¡Qué inspirador! ¡Supas ricas! Muy bien, contraataque rápido Necesitamos acabar con esto ahora O ya no habrá juegos Ay, no empiecen ¡No me salgan con esto! ¡El matador! ¡A mí! ¡Ahí te vas, Shakes! ¡Shakes! ¡Solo patéala y ya! ¡Solo patéala y ya! De lo que hubiera esperado. Bueno, en su mayoría, sin duda alguna. ¿Sgarra? ¡Finalmente llegan los hombres de Roja! ¡Y se ven bastante confiables! ¡Aquí vamos! ¡Los dos gigantes de la Superliga al fin, cara a cara! ¿Qué crees que gane la semifinal, Mac? No tengo idea, Brenda. Pero sin importar el resultado, esto va a ser un encuentro legendario. Ellen, a Orbitador Global. Acercándome al plato satelital Aquí, orbitador global, te escuchamos fuerte y claro Siete grados a la izquierda No, no Tres grados a la derecha Un poco más a la izquierda Ahora otro poco más a la derecha ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Volver a entrar! El juego está reñido y el marcador empatado Pero si alguien puede salir del punto muerto es Kun-Yo Sí, el rey del giro ha estado aterrorizando al barca con sus cruzados ¡Y ahí va otro! ¡El saquecordos! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Ese cruzado sí fue de otro mundo! No puedo estar más de acuerdo ¡Supas Tricas! ¡Kul-Yo y el cometa! ¡Kul-Yo cruzó y anotó! ¡Es el sacacorchos! ¡La multitud enardece! ¡Lo siento! Helen, esta es una estación espacial, no una cancha de fútbol Ya es suficientemente grave que uses el monitoreo de última tecnología Para ver el partido de supas Tricas ¡Por favor! Prácticamente veo el satélite de transmisión por la ventana Sería un desperdicio no utilizarlo ¿No? Asteroide 237 dentro de rango ¡A trabajar! ¡A trabajar! Oigan, ¿ya vieron este meme? Hace siglos, Klaus Hace miles de años, Klaus Miren este video de errores ¡Qué gracioso! Yo lo vi hace un milenio Bueno, apuesto a que nadie ha visto esto ¿Una papa muy borrosa? Claro que no, Matador Es un inmenso asteroide llamado 237 y va a pasar cerca de la Tierra la siguiente semana Pero ustedes estarán muy ocupados viendo cosas en su teléfono en lugar de voltear a ver el asteroide Ya, en serio, Cool Joe ¿Por qué eres tan antitecnológico? Este loco lleva lo de la vieja escuela a otro nivel Sí, a la vieja universidad ¿Y qué tiene de malo? Además, también tengo teléfono No está tan viejo Venía con un fax conectable de regalo y toda la cosa ¿Hola? Hola Hablo del siglo XXI Deberías venir a visitarnos ¿Mensaje del entrenador? ¿Qué es lo que dice? El juego de Orión se pospuso dos días más Ay, no puede ser Será el mismo día en que va a pasar el asteroide El nuevo teléfono de Cool Joe ¿El cargador se vende por separado? Clásico Lo publicaron en el Nater Y de inmediato Sí, gracias, ya, gracias ¿Quién de ustedes hizo esto? Shakes Está sospechosamente callado Ah, está enojado porque no va a ver la papa espacial gigante que se acerca En realidad no entiendo por qué el entrenador Black movió el juego A él más que a nadie le interesa la astronomía Ah, supastricas Bienvenidos a la esfera del zóquer Hola, entrenador Black Hola, entrenador Black ¿Por qué Pus puso el juego para el mismo día en que va a pasar el asteroide 237? Oh, qué gusto me da tener otro aficionado a la astronomía en la Superliga Imagínate, Shakes Mientras esa masa gigante nos pasa por encima Dos gigantes de la Superliga chocan en la cancha Es un buen tributo, ¿no? Sí, supongo ¿Y qué hay ahí? Esa instalación nos ayudará a entender más sobre el asteroide Cool ¿Puedo ir a ver? Lo lamento, Shakes Hasta la más ligera interferencia afectaría las lecturas Nadie está autorizado a entrar al domo 237 Shakes A la práctica ¡Ey, por aquí! Voy para allá, loco ¡Argo, charbol! ¡Excelente trabajo, equipo! Tiempo Conmigo El entrenador Black tiene un lado táctico muy astuto y es organizado defensivamente Romper su estrategia será muy difícil Pero, tenemos algo que ni la mejor planeación podría detener ¿El matador es un brillante tirador? Ah, perdón, me equivoqué Es mi dribleo Ah, están hablando del gran sacacorchos, Mentecato Ah, los cruces de Cool Joe no ganan partidos Necesitas un atacante brillante para anotar los goles ¿Quieres apostar? Vamos a darle un giro a esto ¿Ya viste, matador? Con el sacacorchos hasta un inexperto anotaría O, uno de los de ahí Ay, Joe Oye, eso fue espectacular ¿Cómo sabes exactamente hacia dónde girará el balón? Práctica, práctica y... ¿Qué era la otra cosa? Ah, sí Práctica Ah, Roslyn Solo estoy... matando el tiempo hasta que llegue el 237 Y adivinaré El satélite Natter está fuera de nuestra ventana Y sería un desperdicio no utilizarlo Aún hay mucho trabajo por hacer Debemos estar listos para analizar la composición, velocidad, edad y trayectoria del 237 También los efectos electromagnéticos y gravitacionales que ocasionará cuando pase Como hay menos afectación de gravedad aquí arriba Un objeto tan grande como el 237 podría tener un efecto inusual en nosotros Muy bien, amigos Buena práctica Sí, te lo ganaste Ahora, aquí es la historia About a guy I know Who's skill is out of sight His spunky moves And his deadly moves Give defenders all the fright So brothers of the Super League Nothing more about a shock When you go With the broken cross You're a king Who's skill is out of sight 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 Noche de partido en la espera del soccer Orión recibe a Super Strikas En verdad nadie aquí tiene señal No, no No tengo nada El asteroide podría estar causando interferencia electromagnética Lo dijeron en el orbitador global Bueno, bueno, bueno Yo sí tengo recepción Sí, es porque tu teléfono aún se recarga con carbón Olviden la señal de sus teléfonos Solo asegúrense que su ataque sea lo más eficiente Pargo, pargo, pargo Oye, chicos, vamos Salgamos a ganar Y arrancamos Buena posesión de su pastrikas Dancing Rasta envía el balón al volante izquierdo Y ya sabes lo que eso significa Sí El Rey del Giro está por establecer un decreto real Y ahí lo tienen Uy, qué cerca Se encienden los focos rojos para Orión Sí, pero el entrenador Black no se ve preocupado ¿Voel quién te ve preocupado? Sí, por favor No necesitan Acá Efe . ¡Y una vez más, Dancing Rasta encuentra a Cool Joe! ¿Qué fue eso? Cool Joe hizo un trabajo que les correspondía a los defensores de Orión. ¡Qué desagradable haber fallado así! ¡Otro cruzado terrible! ¡Y ese fue aún peor! ¿Qué es tan mal con los cruzados de Cool Joe? Dime, Roslyn, ¿crees que la atracción gravitacional del asteroide pudiera afectar a los objetos en la Tierra? Tal vez, pero solo a muy pequeña escala. Como el giro cruzado de un balón. Debo advertir a Zupastricas para propósitos de investigación. Podría ser difícil comunicarse con ellos con el 237 interrumpiendo la señal telefónica. Las frecuencias análogas deberían permanecer inmunes a los efectos. Pero no creo que haya alguien que use esos teléfonos tan viejos. Cool Joe. ¡Vamos! ¡Claro que puedes hacerlo! Cool Joe envía el balón directamente al adversario. Y ahora Orión está contraatacando. ¡Es mío! Zupastricas tiene verdaderos problemas ahora. ¡Oh! ¡Norcho subestimó el cruzado! ¡Y Big Go se lanza equivocadamente! ¡Sí! ¡1-0 a favor de Orión! Y todo comenzó con Cool Joe cediendo el balón al enemigo. ¡Sí! Durante un solo juego, el rey del giro perdió completamente el toque. ¡Eso es imprudente, irresponsable y verdaderamente peligroso! ¡Por favor! ¡Hay un viejo satélite de comunicación afuera! Y sería un desperdicio no utilizarlo. ¿Acaso tienes idea de cuántos fragmentos de asteroides están volando por todos lados? Si uno solo te golpeará... ¡Debo advertir a Zupastricas! ¡En verdad no sé qué me pasó en la cancha, entrenador! ¡Apliqué todos los cruzados a la perfección! ¡No se notó que fuera así! ¿Podrías, por favor, apagar esa cosa? ¡Ah! ¡Pero no sé cómo! ¡Sí! ¡Es que no habían inventado el botón de rechazar llamada cuando se creó ese teléfono! ¡Aguarda! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡No tiene ese botón! ¡Ah! ¡Bien! ¡Responde! ¡Escuche! ¡Ahora no puedo hablar por...! ¡Está bien! ¿Quién de ustedes está detrás de esto? ¡Dicen que hablan desde la estación espacial! ¡Cuidado! ¡Qué interesante! ¡Si fuera yo, sin duda respondería! ¿En serio? ¿Quién habla? ¿Cool Joe? ¡Habla Ellen Trace, del Orbitador Global! ¡Odio presionar, pero necesitas escuchar! ¡Atención! ¡Esta conexión es peligrosamente inestable! ¡El asteroide 237 está interfiriendo con...! ¿Hola? ¡Ah! ¡Ellen a Orbitador Global! ¡Mejor voy a entrar! ¡En este instante! ¿Quién de ustedes tiene alguna idea de qué fue todo esto? Ella dijo que el asteroide está interfiriendo con algo, pero no... ¿Los teléfonos? Yo puedo apostarles que no hablo desde el espacio para decirnos que no podemos usar Natter. Entonces, ¿qué otra cosa no funciona? Odio decirlo, pero los cruzados de Cool Joe... Eso explicaría por qué el balón está girando por todo el campo, pero... ¿Un asteroide puede hacer eso? Podríamos averiguarlo en las instalaciones del Entrenador Black. ¡Ah! Pero está prohibido el acceso a todo el mundo. ¡Ah! No es cierto. Yo vi a todo el equipo de Orión salir de ese lugar anoche. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué tiene que ver esto con el asteroide? Averiguémoslo. ¿Ahora está funcionando? No lo entiendo Ante la duda, presiona el botón rojo Iniciando reversión gravitacional ¡Guau! ¿El entrenador Black creó una forma de revertir el giro del balón? No lo creo ¡La emuló! El asteroide 237 interfiere con tu cruzado Y el entrenador Black entrenó a sus chicos aquí para que estuvieran listos ¿Crees que puedas ajustarlo? No lo sé, hermano He practicado tanto ese tiro cruzado que ya lo hago instintivo No puedo cambiar eso en un segundo Tal vez no tengo que hacerlo El segundo tiempo ha iniciado ¿Superstricas podrá hallar un modo de entrar al juego? Manténganlo en el suelo, chicos ¡Pases cortos! ¿Y crees que Cool Joe entendió el mensaje? Así lo espero ¿Eh? Pero, entonces, ¿dónde está? ¡Mira, Matt! ¡Cool Joe cambió de posición con Twisting Tiger! Creo que no podría ser lo peor que en la posición en la que estaba ¿Seguro que esto va a funcionar? No lo sé ¡Gol! ¡Gol! ¡El rey del giro ha vuelto a la cancha! ¡Pero se movió al costado opuesto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! Entonces, ¿significa que aceptas que veamos el fútbol en el equipo de monitores de última generación? No Es una investigación de los efectos del asteroide En un partido de fútbol Ah, ¿hola? ¿Está funcionando? Te oigo fuerte y claro ¡Guau! No puedo creer que hablo con una estrella del fútbol Y yo no puedo creer que esté hablando con una astronauta ¡Ja! ¿Quién diría que fue tan fácil integrar a Cool Joe en la tecnología? Sí Solo se requería la motivación correcta ¿Podrían darnos un minuto? ¿Ah? ¿Es en serio, chicos? ¿Nos pueden dar espacio, por favor? ¿Cuánto espacio más necesitas? Me muero de ganas por llegar al Estadio Flotante ¡Con Sol! ¡Y Sol! ¡Y un buffet con todos los mariscos que quiera! El Estadio Flotante no está tan cool Esto no tiene nada que ver con el hecho de que Líquido juegue aquí ¿O sí? ¡No! ¡Él es todo un fracasado! ¿Otra vez con eso? Eres demasiado competitivo, amigo Tu capitán tiene razón, Joe No dejes que tu rivalidad interfiera con las responsabilidades de tu equipo ¿Dónde está el Estadio Flotante? Están a punto de verlo ¡No! ¡No! ¡Le creo! ¡Está espectacular! ¡Supas Dricas! ¡Juego en las profundidades! ¡Ey! ¡Nord! ¡Líquido! ¿Cómo estás, hermano? ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres aún más lento de lo que eres en la cancha Y tus bromas son peores que tú, surfeando Atención todo el mundo ¿Listos para un paseo por las instalaciones? El Estadio Flotante ha atravesado diversos avances desde su última visita Nuestra meta es poder mantenerlos bajo el agua durante varios meses, amigos El oxígeno se extrae del agua del mar Los nutrientes del alga marina nos proveen de alimento Por la alberca lunar accedemos al océano con el estadio sumergido ¡Guau! ¿Qué es eso? Equipo de propulsión acuática Lo usamos para mantenimiento acuático Los profesionales lo llamamos APDs, pero tú repite el nombre completo Y aquí están viendo una de las ideas más innovadoras Este balón convierte la energía del movimiento en electricidad Tal vez un día seremos capaces de energizar todo el estadio Con un partido de fútbol en vivo Y finalmente el cuarto de control Desde aquí supervisamos todas las operaciones del estadio Incluyendo sumergirse y flotar ¡Qué pena que no haya un botón que te haga mejor jugador! ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Show! ¿No habíamos hablado sobre tu rivalidad? Entrenador del agua Se acerca a una tormenta categoría 5 ¡Ah, qué buena oportunidad para concluir el paseo! Están por experimentar una de las maravillas más innovadoras del mundo ¿Úrsula? Están por experimentar una de las maravillas más innovadoras del mundo Están por experimentar una de las maravillas más innovadoras del mundo Es el equipo más rápido de la Superliga. Usan su velocidad para atravesar los sistemas de defensa. Si dejan un pequeño espacio, ellos lo van a explotar. Defensas, mantengan la formación en todo momento. Cometan una falta solo como último recurso. No se preocupe, entrenador. Voy a neutralizar al maleta de líquido. No tiene que ver con tu rivalidad con líquido. Se trata de jugar con un bloque de defensa. Shakes, Tiger, den a los defensas todo lo que tienen. ¿Y? ¡Buen trabajo, defensas! ¡Bargüil, Bargal! ¡Bien! ¡Eso es, locos! ¡Excelente! La defensiva se ve muy unida. Pero yo sé cómo acabar con ellos. Extracto nutritivo de alga marina. ¡Disfruta la comida del futuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está el Yomi Yomi Buffet de Mariscos? Ya dejamos de ofrecerlo. Los eructos a pescado no se disipan en un ambiente cerrado. Olvídate de la comida marina, Big Bo. Tengo algo mucho más delicioso que eso. ¡Ocean Bounties! Tim, el tentáculo se haría lo que fuera por atrapar con sus ventosas este delicioso cereal. Ve a buscarlo a las profundidades marinas. La delicia sublime es su secreto de cocina. El ingrediente secreto es el azúcar. Hola, North Show. Líquido. Qué pena que estemos encerrados aquí, porque si no, te habría dado unas lecciones de surf. Provócame lo que quieras, Líquido. No funcionará. Si quieres comer, hay pescados allá afuera. Y hablando de allá afuera, experimenté con un deporte extremo. Carreras de APD. ¡Bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Au! ¡Bú! ¡Bú! Es un deporte de gran intensidad. Pero podría ser demasiado extremo para ti. ¡Bú! ¡Bú! ¡Ja! Sabía que aceptarías cualquier desafío extremo. De vuelta al estadio y de nuevo abajo. ¿Estás listo? ¡Claro, Líquido! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ah! ¡Líquido! 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 de algas en un minuto. ¿Qué? ¿Qué? Tim, el tentáculos, haría lo que fuera por atrapar con sus ventosas este delicioso cereal. Ve a buscar a Tim. ¡Suscríbete a las profundidades marinas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Buen intento, loco! Compitiendo conmigo, estás completamente perdido. ¡Ay, perdiendo en tu propio juego! ¡Le daría vergüenza a cualquiera! Demasiado fácil. Sí, si haces trampa es fácil. ¡Líquido! ¿Qué? ¡No existe Tim, el tentáculos! ¡No existe Tim, el tentáculos! ¡Tim, el tentáculos! ¡Líquido! ¡No puedo creer que... ¡Atención! Todos los jugadores reportense a la cancha de inmediato. ¡Ah! ¡El entrenador se pondrá furioso cuando descubra lo que acabas de hacer! ¡Admítelo, loco! ¡A ambos nos van a castigar fuerte! Tal vez deberíamos mantenerlo en secreto. Sí, si mantenemos la boca cerrada, podríamos salvarnos del castigo. ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¡Bárgol! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Nuestro propulsor de estribor se descompuso, pero aún no sabemos por qué pasó. Yo sí lo sé. Obviamente esto fue un trabajo de... ¡Dim, el tentáculos! En serio, hermano. Ya bájale al azúcar. Esto significa que no hay suficiente electricidad para volver a la superficie. ¿Qué? Tranquilos. El estadio sí podrá sostenerse hasta que pueda recobrarse la energía. Pero el partido empieza en unas horas. ¿Y? ¡Juguemos el partido! ¿Pero qué hay de los fans? ¿Cómo van a verme anotar todos los goles? Ese es mi trabajo. ¿Ves? Camarógrafos 360. ¡Sí! Sin importar dónde juguemos, seguro que los fans estarán atrás apoyándonos. Ah, más bien te refieres a arriba. Al fin el partido desde el estadio flotante. Bueno. Desde arriba, de hecho. Hola, Brenda. El impresionante estadio de Hydra se quedó en el lecho marino. Pero el juego se llevará a cabo a tiempo. Y transmitiremos cada segundo del partido. Gracias a nuestra única mujer camarógrafa. ¡Comenzó! Hydra usa de inmediato su velocidad para cruzar el medio campo de su pastricas. ¡Defensas! ¡Mantengan sus posiciones! ¿La defensa podrá resistir mejor que sus compañeros? ¿Sí? ¡Sí! ¡Y de nuevo sí! North, Block e Eagle Eye saben cómo frenar al rival. Incluso estando bajo el agua. ¡Su defensa es muy estorbosa, amigos! ¡Están cerrándonos el paso! Ah, no se angustien. Tengo una idea para sacar a North Shaw de ahí. ¡Anímate, North! ¿Qué estás esperando? ¡Manten tu posición! ¡Enfréntame, hermano! ¡Detente! ¿Qué pasó, gallina? ¿Tienes miedo de salir humillado? Igual que tu final en la carrera. ¡Perdedor! ¿Qué? ¿Qué le pasó a North? ¡Dejó completamente expuestos a sus compañeros! ¡Gol! ¡Hydra toma ventaja desde el inicio! ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Gol! ¡Ay, no! ¡Gol, Gol, Gol! ¡Líquido! Chicos... Si fuera entrenador, consideraría cambiar a North. Parece que está llamando a todo el equipo. Y creo saber la razón. ¡El estadio flotante se cuartea! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser posible! ¡No! 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 ¡Dime el tentaculoso! ¡Haría lo que fuera por atrapar con sus ventosas el... ¡Ay, miserea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser algo! ¡No podemos hacer nada! ¡Por favor! ¡Este es tu propio estadio! ¡Yo jamás abandonaría el suelo estrica! ¡Además, creí que aceptarías cualquier desafío extremo! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Chicos, salvemos de aquí! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, no! ¡No está una de las APDs! ¡Dime el tentáculos! ¡Quédatelos! ¡Te regalo todos los cereales, monstruo cruel! Klaus, ¿cuántas cajas de eso te comiste? ¡Diez o veinte cajas! ¡Por favor! ¿Tú, mi amigo? Eres un caso grave de locura por glucosa. Pero si Tim el tentáculos no ocasionó esto, ¿entonces quién lo haría? ¿Nosotros qué? Hicimos una carrera de APDs... Y chocamos contra el estadio. Pero no se preocupen. Sí, sí. Todos volveremos a la superficie. Vamos a corregir esto. ¿Y cómo planean hacerlo si no hay electricidad? ¡Tenemos una de las mejores fuentes de energía de todo el universo! ¡Nuestra rivalidad! Entre más toquemos el balón, más energía crearemos. Hermano, vamos a ver demasiadas patadas en el partido. Bueno, hoy sí lo vale. Sí, muchos, muchos, muchos disparos. Quizá no sea muy tarde para empezar a nadar. Ustedes jamás aprenden. El verdadero poder está en el equipo. ¡Exacto! Sí, exactamente. Sí, así es. Acabamos de recibir información de última hora. Los equipos de la liga siempre se han volado la barda con sus jugadas. Pero hoy jugarán para volarse todo el techo. Y parece que hasta los fans han hecho a un lado su rivalidad. No los culpo. Hoy o los dos equipos ganan, o los dos equipos pierden. Nuestro balón está en línea. ¡Y comienzan! ¡La acción empieza de ambos lados! ¡Gol de Hidra! ¡Ahora uno para su pastricas! Atención. Energía eléctrica al 50%. ¡Sígan así! Podría no contar para la Superliga, pero creo que es uno de los mejores juegos que se han vivido en el Estadio Flotante. ¡No me sorprende que se estén jugando a su supervivencia! ¡1.5 Mil��i 75% 80% 90% Y llegamos al 100%. ¡Eso es! ¡Lleven el balón a la terminal eléctrica! ¡Yo me lo llevo! No, no. Yo llevaré el balón. Toda tuya, hermano. ¡Vamos! Por primera vez en la vida, me he quedado sin palabras. ¡Mac! ¿Qué tal? ¡Mira! Estadio emergiendo con estabilidad. ¡Al menos yo me harté un poco del océano! Ni me lo digas, amigo. No puedo creer que me obsesionara tanto con... ¡Dime el tentáculos! Tenías razón, Klaus. Este cereal es mucho mejor que el buffet de mariscos. ¡Mmm! ¡Qué dulce está! ¡Oye! ¿Quién lo diría? ¡Dime el tentáculos! Tal vez si esté en las profundidades... ...de una caja de cereal. ¿Nobcho? ¿Líquido? Ustedes crearon un problema muy grave. Y... ...lo compensaron muy bien respondiendo de esa forma. ¡Sí! ¡Lo logramos, hermano! ¡Sí! Hicimos un fabuloso equipo. Y, ah... ¿Alguien sabe cuánto quedamos? ¡Por supuesto que ganamos! ¡Ay, por favor! ¡Los aplastamos jugando, Nord! ¡Tú jugaste como gato enfermo! ¡Sí! Y volvimos a las andadas. ¡Más segura! ¡Misar! ¡Así dice la sopea en tierra rica! Amigos, adoro jugar en río. Me encantan las vistas. Tiene un clima espectacular. Y lo mejor de todo... ¡La samba! ¡1, 2, 4, 5, 1, 2, 7, 1, 1, 2, 3, 1, to, ru, tu, to, ta, ta! ¡Entonces hoy es tu día de suerte, mi amigo! ¡Conozco al mejor maestro de samba en todo río de Janeiro! ¡Samba! ¡Sambo! ¿Acaso te parece que necesito lecciones? Mantén tu mente abierta, matador. ¿Nunca sabes lo que puedes aprender? Ustedes se olvidaron de la principal atracción de río. Su partido contra Palmentieri. ¿Están en buena forma? Y debemos prepararnos bien. Y entonces... ¿Por qué estamos en la playa, señor? Para un serio, serio, serio entrenamiento. ¿De verdad? Y era otro día perfecto en el paraíso. ¡Escuchen bien, chicos! Palmentieri ataca en cantidad. Eso los vuelve muy peligrosos, pero vulnerables a muchos contraataques. Ah, entrenar sobre la arena mejorará nuestro ritmo. Exacto. El plan de ataque es simple. Defiendan bien, quiten el balón y envíen un pase directo a Tiger. Él usará el tornado torcido para atrapar al palme descuidado. ¿Alguna duda? Sí. ¿Se supone que es Tiger, entrenador? ¿Quieren lecciones de arte? Conozco al mejor maestro en todo Río de Janeiro. Todo tuyo, Tiger. Gracias. Pongamos a girar esto. ¡Ah! Mmm. Twisting Tiger no va a poder jugar contra el palme. Pero, si sigues presionando esa rodilla, podrías estar fuera por meses. Lo lamento, Tiger. No vamos a tomar ningún riesgo. Y eso significa... No. No. No más. Tornados torcidos. Tornados torcidos. ¡Excelente, Lanky! ¡Woooh! ¡Ja, ja! Hola. ¿Quieres oír música de violín? ¡Conozco al mejor maestro de música en todo Río! Lo siento, amigo. No estoy interesado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, mi amigo, es capoeira, el gran arte marcial brasileño. Y déjame adivinar. Supongo que conoces al mejor maestro en Río. Y entrena en la colina rociña. Tal vez pueda seguir siendo Twisting Tiger, amigo. Escuchen bien, chicos. Sí, sí. Más serio. Serio entrenamiento. De hecho, les daré el día libre. ¿No? ¿Quién es usted, señor? Ayer ustedes entrenaron muy bien, así que les reservé... ¿Sí? ¿Todo el día? ¡Sí! ¡Un paseo en autobús para turistas! ¡Sí! ¡Ay, no! Bienvenidos al autobús turístico de Río de Janeiro. Prepárense, amigos, para horas y horas de hechos y pasajes por demás interesantes. Lamentablemente, el aire acondicionado no sirve. Pero, si buscan bajo sus asientos, encontrarán una bolsa de regalo con cacahuates extra salados. ¡Qué rico! Gracias. ¡Vaya! Incluso un muy serio, serio, serio entrenamiento es mejor que esto. ¿Qué tienes, hermano? Creo haber hallado un modo de hacer el tornado torcido. Una forma para no lastimarme la rodilla, pero estoy encerrado aquí. No te preocupes, viejo. Le ganaremos al palme. No se trata del palme, Shakes. ¡Soy Twisting Tiger, viejo! Sin el tornado torcido, yo no soy... ...todo el año. No soy nadie. Amigos, los invito a que... ¡Ajá! ¡Ajá! graves problemas, en especial ahora que Twisten Tiger no jugará. Donaldo, nada de excesos de confianza. Zupa Strikas tiene muchas estrellas poderosas de su lado. Y su entrenador tiene un plan B. Llegó el momento del entrenamiento con la cabeza. Y si ven por la ventana de su izquierda, verán la majestuosa montaña Pan de Azúcar. ¡Cool! ¿Y podemos escalar a la cima? No, es parte del tour. Y también a la izquierda observarán el área de Lapa, famosa por sus buenas fiestas. Pero eso tampoco es parte del tour. Y acercándonos a la derecha, está la famosa favela Rocinha. ¿En la colina Rocinha? Aquí es. Es en donde van a poder enseñarme capoeira. Tienes que ayudarme a bajar de este autobús, Shakes. Está bien, lo haré. Hay grapas y papel a prueba de grapas. ¡Su atención, por favor! Creo que es hora de decir lo que cada uno está pensando. Este tour en autobús es espectacular. ¡Espectacular! Deberíamos viajar así en todas las ciudades. ¿Ah? ¡Trancán, cuáles! ¡Estoy gordos! ¡Vendido! ¡Efermo! Oigan, quiero que dejen tranquilo a Shakes. Tienes razón. Este paseo es muy, eh, ilustrativo. ¡Cállate! ¡Vendido! ¡Vendido! Hola. ¿Y dónde está ese maestro de maestros? ¿Eres tú? Dame un minuto. ¿También eres el maestro de arte y el maestro de samba? Ritmo, visión, expresión. El capoeira incorpora todas estas cualidades. Además, la gente debe vivir de algo, ¿no? El primer paso para perfeccionar el capoeira es el ginga. ¿Estás seguro de que no es parte de tu clase de samba? El ginga es la base de todo el capoeira. Tú cambiarás de defensa a ataque en un instante. El truco es aguardar a que tu oponente haga el primer movimiento. Luego, cuando su defensa esté abajo... ¡Contraatacas! El jardín botánico es el lugar perfecto para pasar un cálido, cálido, cálido día como hoy. Pero eso no es parte del tour. Por favor, ya basta. ¡Estás arruinando nuestro río! La siguiente parada de nuestro tour es... ¡Tenemos que salir de este autobús! ¡Es nuestra oportunidad! Por favor, chicos. Es una falta de respeto para el entrenador si nos vamos de aquí. Y eso concluye la primera mitad del paseo. Durante las siguientes cuatro horas... ¡Sí! ¡Tenemos que bajarnos de este autobús! ¡Sí! ¡Buen trabajo, mi amigo! ¡Sigue así! ¿Y cuándo me enseñarás el giro parado de manos? ¡Calmado, Triger! ¿Cuál es la prisa, mi amigo? No la hay, supongo. No es que no pueda jugar... ...pero podría ir a ver el juego... ...para apoyar a mis amigos. ¡No te preocupes, amigo! ¡Tengo los mejores asientos de todo Río de Janeiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¿Eh? ¿Qué? ¿Se preparan para enfrentar a Lanky? ¡Ya conocen nuestra estrategia! Joao, debes enseñarme ese movimiento. ¡Ahora! Río de Janeiro... ...una tierra de surf, fútbol y zamba. Genuinamente es un lugar que se define por su vida en exteriores. Y de su lado derecho verán la famosa playa de Copacabana. ¡No puedo creerlo! ¡Ahora, imagínense por un segundo a ustedes... ...en la bellísima arena blanca con el viento y el océano. Muy bien... ...estàs viendo? ¡Ahora, inténtalo tú! ¡Qué bien! Fue un buen esfuerzo, amigo Pero creo que necesitas más entrenamiento Oye, ¿qué tiene que ver esto con las lecciones de capoeira? Nada, pero muchas gracias por la ayuda ¡Lo logré! ¡Ya lo aprendí! Lo siento mucho, entrenador Pero ese tour era tan... ¡Aburrido! ¡Oh, ya lo sé! ¡Y yo estuve dentro durante tres horas! Por cierto, hay algo más, entrenador No sabemos en dónde se encuentra Tiger Por ahora, no se preocupen por Tiger Tenemos el plan de juego Tenemos a los jugadores Vayamos por el resultado Tiger No olvides, amigo Para que funcione el giro Tienes que usar el Ginga Gracias, ya aprendí lo que requiero Pero ahora, quiero que hagas algo más ¿Sí? Llévate publicidad para tus amigos Bienvenidos al Palmentier Y Contra Superstricas en vivo desde el Estadio Ramba Los maestros brasileños tienen un frente muy sólido Y a Superstricas les falta el gran Twisting Tiger Y con su estupendo volante fuera de acción ¿Superstricas tendrá un plan B? Sí, enviará el balón al hombre más alto Por desgracia para su entrenador Edwin vio venir esa estrategia desde muy lejos Y era de esperarse Un estupendo gol de los hijos de la Zamba No está Twisting Tiger Falla de esos tiros largos Los fans de Superstricas están esperando ver un plan C De hecho, creo que el plan A acaba de llegar ¡Excelente! ¡Woohoo! ¿Qué puedo decirles? Río es la mejor ciudad, amigos ¿En dónde estabas? Solo porque no estés jugando No significa que tus compañeros no te necesiten Les podré dar mucho más que mi apoyo Yo puedo ganar este juego ¿Qué quieres decir? El tornado torcido volverá al campo, señor Y Superstricas reemplaza a su primer jugador Sale Linky y entra Twisting Tiger Oye, aguarda un segundo Si Tiger es el plan A y se llevó a cabo el plan B Entonces el plan B es el plan I y el plan A es... ¡Préstenme papel y pluma! ¡Ajá! Twisting Tiger tiene el balón ¿Hará la diferencia? Bueno, creo que no podría haber más diferencia que eso Muestra su característico movimiento, pero al revés Eh, supongo que aún está en fase de prueba, Brenda ¿Dónde está el ritmo, Tiger? Necesitamos contraatacar Ah, ¿qué está pasando con Twisting Tiger? Se le está olvidando usar el Ginga ¿El qué? Qué curioso que pregunten ¡Wow! Creo que Tiger está entregando todo lo que tiene Ah, pero se acabó la primera mitad Sí, ni siquiera hubo tiempo para que Tiger concluya ese movimiento Bien, acabaron los primeros 45 El plan A, plan B, plan A más plan B de su pastricas Pero viendo que el plan A era el plan B Y A más A es doble A, entonces ¿Tendrán dos dentro del mismo plan? ¡Ay, necesito más papel, Brenda! Eso fue egoísta No seguiste las instrucciones Tú no eres así, Twisting Tiger Había conseguido hacer de nuevo mi movimiento Soy más yo de lo que he sido durante días Pero un solo movimiento no te define, hermano ¡Sí! Sí Ah, entonces, ¿por qué mi nombre es Twisting Tiger? Oye, Tiger ¿Alguna vez alguien me dio un buen consejo y lo tomé? Mantén siempre la mente abierta Uno nunca sabe lo que podría aprender Ah, tienen mucha razón Por supuesto que sí Supongo que estaba tan presionado por recordar mi identidad Que acabé perdiéndola Y no son los únicos a los que debí escuchar Ya inició el segundo tiempo Y sorpresa, sorpresa Palmentieri ya está atacando Sí Pero la pregunta que deben hacerse todos es Como el plan B era el plan A El plan C, entonces, es el plan B Así que su pastricas tiene un plan C Que bien podría ser El plan B Es una pregunta que estoy muy segura Que nadie más que tú se ha hecho Donaldo tiene el balón Pero Tiger está esperándolo Espera que tu oponente haga el primer movimiento Y cuando baje su defensa Tú contraatacas Primero el famoso Tornado al revés Ahora la tacleada giratoria ¿Qué sigue? Un 2x1 especial Giró de la defensa al ataque en un instante Está poniendo de cabeza Todo el mundo del palme ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Este en Tiger es todo un fenómeno de la naturaleza! Sí, cuando un jugador tiene tal forma Es el plan A, B, C y D ¡Oh, qué bien! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Sí! Claro que puedo darte mi autógrafo Es 0, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Esto supera al guía de turistas ¿No, entrenador? Ah, no puedo estar más de acuerdo ¿Un Tornado torcido totalmente al revés? ¿Cómo fue que se te ocurrió eso? Un maestro de capoeira me enseñó la técnica ¿Qué? Ese movimiento fue de otro nivel Sí, ya lo sé Quisiera aprender todo lo que pueda de ese magnífico maestro Vaya, vaya, vaya Hoy puede ser su día de suerte 4, 59 AM 5 AM 5, 0, 5 AM Soy el agente 1 Soy el agente 2 ¿Y somos él? ¿Consejo disciplinario de la Superliga? ¿En qué puedo ayudarles? Tengo un partido que preparar Disculpe, entrenador Pero usted no va a jugar ese juego ¿Ah, en serio? ¿Y por qué motivo? Su permiso para entrenar Ha expirado ¡Supastricas! Permiso para entrenar ¿Podemos hablar de eso después? Tengo que preparar a mis chicos para... Superregla de la Liga 8.43 Los entrenadores sin permiso no pueden estar aquí bajo ninguna circunstancia Ahora, venga con nosotros, señor Entrenador asegurado A las oficinas generales No te lo juro, hermano El control poder 07 lleva el juego a otro nivel Cuando juegue, te lo diré ¿Entrenador? ¿Dónde está? En las oficinas generales de la Superliga Mi permiso para entrenarlos Ha expirado ¿Qué? Debo presentar el examen de evaluación antes de ir al juego ¿Lo obligaron a usted a renovar su permiso? ¡Cree que usted ya había nacido con uno! ¡Sí! Incluso a los demás entrenadores lo llaman entrenador Ah... ¿Y el plan de juego contra Iron Tank? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo necesitamos, entrenador! No me permiten darles ningún consejo Pero... Lo que sí puedo decirles es que... Todo esto es un reflejo en la cacerola No dejen que los saque de control Están en buena forma Lamento haberme ido por las ramas Tengo que irme Los llamaré cuando lo logre Pero el juego empezará en... Bienvenido a las oficinas generales de la Superliga Tal vez estuvo bien que hayan suspendido al entrenador Porque ese fue el peor discurso motivacional que he oído en la vida Pero eso no tiene sentido Quizá no era el propósito principal ¿Y qué? ¿Sería como un código o algo así? Reflejo en carreola Sacar de control En buena forma Andarse por las ramas Reflejo dirigido a las ramas Muy bien, mis pupilos Escriban su nombre y la motivación para presentar el examen de evaluación Hola, soy Elena Y quiero convertirme en la mejor entrenadora de la Superliga Y hundiré a quien se interponga en mi camino Siguiente Señorita, yo soy Norman O Norm o lo que ustedes quieran Estoy aquí por mi aptitud para la innovación táctica Y por último Señor Hola Soy entrenador ¿Qué? ¿Qué? Y estoy aquí porque tengo un partido que ganar Díganme por favor que tuvieron suerte Bien Al entrenador se le ocurrieron tres formas para atravesar la defensa de Iron Tank ¡Horgo! ¡Excelente táctica! Pero necesitamos alguien con talento natural para dirigir, para interpretar estas tácticas ¡Muévanse! Sigan las líneas onduladas y cuídense de las grandes X Se ven muy peligrosas ¡Cálmate, loco! ¡Ago nos ayuda, matador! Chicos, el matador tiene razón Esas X son el brillo más peligroso en la liga por ahora Día de partido en Strictland Las tropas del coronel Von Pushock han frenado a las mejores delanteras de la liga con su nueva formación defensiva Se necesitará una verdadera genialidad para que él gane el entrenador de Strictland Pero lo primero que necesita hacer es aparecer en el juego y jugarlo ¿Qué otra cosa podría ser más importante que esto? Hoy evaluaremos si tiene lo que se requiere para ser entrenadores de la Superliga Y el hecho de haber ganado el trofeo tres veces, ¿no cuenta? Las reglas son las reglas Debo decir, entrenador, que me sorprende que dejara que su permiso se venciera ¿Hasta dónde recuerdo? No lo hice ¡Oh! Deténgase ahí, señor ¿Sabe que mi equipo va a jugar en este momento? ¿Cómo se supone que seguiré el juego? Lo comprendo, entrenador En serio lo entiendo Pero... ¡Ah! Las reglas son las reglas Los Zupastricas son atacados Pero deben encontrar la forma de penetrar la innovadora formación de defensa Dos hileras de hombres gigantescos al frente La Cortina de Hierro Estrategia uno Jugamos el uno-dos alrededor de la Cortina de Hierro ¡Qué buen pase de Zupastricas! Pero no tan bueno como para atravesar la Cortina El Coronel Push-Up gana la primera ronda de la batalla táctica Pero no es tan difícil si tu gran adversario no aparece Tomar las decisiones estratégicas en el momento correcto les dará la victoria En su primera prueba Deberán ajustar la formación de su equipo Para superar el escenario generado por la computadora Esto será un desafío incluso para usted, entrenador Hecho ¡Ah! ¡Excelente trabajo! Ahora intentemos un escenario un poco más difícil ¿Quieren? Oh ¡Oh! ¡Correcto de nuevo! ¿Qué les parece? ¿Algún otro desafío? Resolvió todos los escenarios ¡Que sigue! Siento que estar cerca de él me convertirá en mejor entrenadora ¿Se animará a firmar mi rostro? Zupastricas está atacando de nuevo ¿Podrán hacerlo mejor esta vez? Estrategia 2 Lanzaremos el balón por encima de la cortina de hierro ¡Uh! De nuevo Esto se ve prometedor para superstricas Pero de nuevo La cortina de hierro se cierra frente a sus intentos Parece que el entrenador le dio tips a su equipo No nos preparamos para esto No te preocupes Sin que él pueda decidir La cortina es para Zupastricas La segunda tarea los coloca contra una de las fuerzas más astutas y tortuosas del fútbol ¡La prensa! Señorita Hemsworth Un momento, por favor Olvidé mi nueva contraseña ¿Qué intentaste? ¿El 1, 2, 3, 4? O contraseña Yo uso la palabra contraseña ¿Intentaste reiniciar todo? Mmm... No sería el protocolo de seguridad que uno esperaría en las oficinas generales de la Superliga No Están tramando algo ¿A qué se refiere? Para ser entrenador solo necesitas tres cosas Motivación Táctica E instintos correctos Mi instinto estuvo peor cuando me comí un sándwich que encontré en el autobús del equipo Fue un riesgo táctico Escuchen, chicos Tengo poco tiempo para averiguar lo que está pasando En verdad me servirían un par de asistentes Muy bien Resuelto ¿Quién pasará primero? Norman Pregunta 1 Estás por enfrentar a los Invencibles Unidos ¿Cómo planeas lidiar contra Escarra? Se me ocurrieron un par de ideas Usaría un centro profundo para evitar que Escarra llegue al espacio detrás de la defensiva Luego, mis volantes invertidos cortarían el peligro en las zonas amplias Si Escarra está adelante, los volantes irán atrás Y cuando Escarra esté atrás, los volantes irán adelante ¿Entendieron? Excelente Ahora, la etapa 2 es donde las cosas se ponen algo más complicadas ¿Y? ¿No quiere decirme qué está pasando? No creo que mi permiso haya expirado por casualidad Pero necesito pruebas Estar en buena forma y haberme ido por las ramas Eso no tiene sentido Ya deja de obsesionarte No es ese tu trabajo, Agente 1 ¿Y dónde encontraremos estas pruebas? ¿Ah? En los videos de seguridad Algo me dice que la prueba no nos prepara propiamente para ser entrenadores Ya empezaste a entender la idea Necesitamos una tarjeta de acceso No necesariamente, señor ¡Ya! A veces la fuerza es la mejor forma de atravesar una fuerte defensa Muy bien Comencemos con la noche anterior ¿Está viendo todas las pantallas al mismo tiempo? Cuando analizas cinco horas diferentes de jugadas al día Te acostumbras a hacerlo ¿Están fallando? ¿O alguien está queriendo cubrir sus huellas? Bueno, Iron Tank se ve bastante satisfecho con su resultado Un empate Y superstricas están desesperados por reclamar su ansiada victoria Estrategia 3 Hagan carreras ficticias para abrir espacio a la mitad Yo me encargaré del resto Supastricas hace carreras ficticias Pero Dancing Rasta no elige a quién pasárselo ¡Oh! ¡Pero todo era una trampa! Y Iron Tank cayó en ella ¡Qué cerca estuvo! Pero la defensa de Iron Tank es impenetrable. Y ahora, más que nunca, los Superstricas necesitan a su entrenador. ¿En serio no recuerdan lo que hablamos en la primera mitad de la práctica? Tal parece que no, porque eso fue una basura. ¿Qué tal te fue? Creo que ya demostré mi punto. Entrenador, sigue usted. El discurso de medio tiempo es uno de los trabajos más importantes de un entrenador y es la prueba final. Es muy curioso. Tengo uno preparado, pero no es para ustedes. Es para mi equipo, allá afuera, luchando y batallando sin mí. Y la peor parte, me pusieron una trampa. El hoyo en la ventana. Nuevas contraseñas. Imágenes de seguridad faltantes. Alguien se infiltró. ¿Y por casualidad se venció mi permiso el día que enfrentaría a Iron Tank? Lean entre líneas, amigos. ¿Leer entre líneas? Hablan con el entrenador. ¿Por qué me llaman? Es día del partido. Por favor, no podemos darnos por vencidos. Lo único que hay que hacer es... No, no se me ocurrió nada. Oigan, esto de entrenar gente es difícil. Elena, Norman. Por desgracia, tendrán que volver a intentarlo. Entrenador, usted lo hizo muy, muy, muy bien. Oiga, ni siquiera va a disfrutar el momento, señor. Tenemos cinco minutos antes de que empiece el segundo tiempo. Si no le envío un mensaje a mi equipo, fallaré como entrenador. Con permiso o sin él. ¿Eso significa que encontró... Un modo para derribar la cortina de hierro. ¿No van a venir? No se den por vencidos. El entrenador no nos va a fallar. Lo siento. Estás hablando con Dancing Rasta. ¿Por qué estás llamándome? Es día de... Muy bien. Esto es lo que haremos. Norman, quiero que diseñes mi nuevo plan de juego. Esto será un gran honor. Elena, quiero que encuentres la forma más rápida de llegar a Strikaland. Por supuesto. Se los advierto, chicos. Conduzco como dirijo. Entramos al segundo tiempo. Y parece que a Super Strika se le han agotado las ideas. El partido entró en un punto muerto por ambos lados. Rasta, parece que este partido es un desafío para ti. Y para tu entrenador. A Super Strika se le acabaron los movimientos. ¡Ataquen! De repente Iron Tank vuelve a la vida. ¿Podrán dar un golpe mortal en los últimos minutos? ¿En serio? El entrenador solo dijo unas cuatro oraciones. Eso no es andarse por las ramas. Me parece demasiado conciso si me preguntas. Deja de obsesionarte. Tú siempre haces lo mismo. Alto, entrenador. Regla 8.3. Entrenadores sin permiso, no vuelvo... Regla número uno. Abran el camino a un entrenador. El ataque de Iron Tank recupera fuerza. ¡Wow! Y hablando de llegar tarde... El entrenador logrará que sus jugadores acaben el partido con una victoria. Relájense. No hay forma de que haya venido aquí con una estrategia. No mientras estaba evaluándose. ¿Cómo les va, chicos? No tan bien, entrenador. Ninguna de las estrategias funciona. Bueno, si rodear, elevar o atravesar la cortina de hierro no funcionó... Entonces, jugaremos entre líneas. Estrategia 4. Colóquense en el espacio que hay entre las dos hileras. Frustren al equipo y obliguenlo a hacer un movimiento. Luego, aprovechemos el espacio. ¿Superstricas hará lo que no pudieron hacer en el juego? ¿Concluir el movimiento? Están colocándose dentro de las líneas de defensa. ¡Hubert no sabe si mantener su posición o adelantarse! ¿Ustedes pueden? ¿Cuánto tiempo hay que ser entrenador para que esto deje de ser tan espeluznante? ¡Obsérvenme! ¡Ya basta de estas tonterías! ¡Gol! 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 ¡Supastricas finalmente rompió la cortina de hierro! ¡Chocará! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, hermana! Los dos hicieron bien. Pero aún tienen cosas que aprender si quieren ser entrenadores de la liga. Sí, porque un día se enfrentarán al entrenador y será la mayor prueba de su vida. 4.59 AM 5 AM Bienvenidos a las oficinas generales de la Superliga. Debido a una falla de seguridad, hemos decidido reevaluar a todos los entrenadores. ¡Esto es ridículo! ¡Es un completo abuso! Los comprendo, les juro que lo hago. Pero... Las reglas son las reglas. ¡Driblea! ¡Dispara! ¡Y anota! ¡Y llega a tu tienda favorita! ¡Es la figura oficial del Gran Matador! ¡Su cabello brilla con el cepillo! ¡Se lo llevan con accesorios y con frases muy cool! ¡Hola! ¡Soy el mejor! Sí, sí lo eres. La próxima semana solo entiendas de prestigio. Esto solo convertirá al Matador en alguien más popular. Sí. Y ya saben lo que significa. ¡Sí! Él va a jugar aún mejor de lo que acostumbra. Lo que necesitábamos antes del doble partido. Bueno, nosotros tendríamos más fans si no hubiéramos tenido que reprogramar a tus hombres de acción. Los fans son lo peor. Apestan a... Calcetín usado. ¿Dijeron que fuera lo más natural? ¡Bienvenidos a Iron Tank contra su pastricas! ¡Y ya van saliendo! ¡Una ovación espectacular! ¡Los fans aman al Matador, Brenda! Y a él le fascina la atención, Mac. ¿Los fans? ¿Quién los necesita? Volveremos a la industria de los juguetes, muchachos. ¡Supas ricas! ¡El último hombre de acción! ¡Estamos en la segunda mitad y el marcador sigue cerrado! ¡Y los hombres de rojo tienen el control del balón! ¡Dancing Rasta ve a Shakes! ¡Shakes al Matador! ¿Le dará a los fans una razón más para seguir gritando? ¡Sí, mi fanaticada! ¡Esto va para ustedes! ¡Investionante! ¡Una jugada fenomenal del maestro! ¡Matador! 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 ¡Oye, Matador! ¡Oye, Matador! ¡El hombre del día! ¿Qué se siente haberse granjeado otro? ¡El Matador es el mejor! ¡Él se ha ganado nuestro amor! ¡Los amo a todos! ¡No olviden comprar mi hombre de acción la siguiente semana! ¡Los accesorios se venden por separado! ¡El Matador dribla por el centro y da un pase! ¡Es broma! ¡Él nunca pasa! ¡Él anota goles y lo hace solo! ¡Hija! ¡Con una impresionante cabellera auto-expulsable! ¡Este solo es el prototipo Shove! La primera edición estará en tiendas en siete días. ¡Me voy a convertir en el mejor regalo de mis fans! ¡No es un regalo si tienen que pagar por tu juguete, Matador! ¡Eh! ¡Es poca cosa! ¡Borghul dofiguita Brixabum! Block dice que espera que se vendan más que su bebida oficial. ¿Brixabum? ¿Soda dulce original de Brixlovia? ¡No hay forma de que no se vendan mis hombres de acción! ¡Diles por qué, hermanito! ¡Amo a los fans y los fans me aman! Oye, ¿podría ver a tu figura un momento? ¡Nada de tocar! No, está bien. Mejor enviaré a ser mi propio hombre de acción. ¡Sí, un poco más a la izquierda! ¡Ahí va bien! ¡No! ¡Derecha! ¡Sí! ¡Abajo! 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 ¡Arriba! ¡Sí! ¡Abajo! 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 ¡Sí! ¡Ahí está bien! ¡Sí! ¡Este es el bueno! ¡Los hombres de acción del Matador! Conductor, ya puedes irte a la tienda de juguetes del Centro. A la del Centro, sí, sí. Lo que gustes y mandes. Intenta decirlo como si lo creyeras, Scarra. Necesitamos todos los hombres de acción del Matador. ¡Sí! ¿Por qué? ¡Al fin! ¡Llegó la primera edición! Oye, yo la veo muy similar a la anterior. No, Tiger. Esta es 100% libre de defectos. Es perfecta en todos los sentidos. Bueno, entonces, por favor, ábrela. ¿Disculpa? ¡Sí! ¡Abajo! ¡Vale, queremos verla! ¡Uno no abre la primera! ¡Esta es la primera edición! ¡Debe dejarse en su caja para siempre! Ah, no, sí. Las futuras generaciones de Supastricas contemplarán la majestad de la miniatura del Matador. Loco, es un juguete. Lo único que importa es cuántas personas querrían tener uno. Supongo que más o menos, o menos que más. ¡Mil millones! ¿Qué estás esperando? ¡Ábrelo! Y presiona el botón, Moconauta. Los fans son lo peor. Apestan a... ¡Ah, calcetín usado! ¿Qué? ¡Al fin el partido en el baile! ¡Sí! El primer partido del infame Invencibles Unidos contra el dos veces campeón Supastricas. Ambas barras de fans están animadas. ¿Pero qué equipo va a salir victorioso? Muy bien, hermanos. Es importante que no permitamos que nos intimiden sus fanáticos. ¡Así lo debemos creerán! Ya estudiamos bien nuestro plan. Ah, pasarme el balón a mí. ¡Ah! ¿Qué cosa es esa? Es el hombre de acción de Klaus. Yo mismo lo fabriqué. Eso sí lo creo. Mira tu nueva competencia, Matador. ¿Estás asustado? Lo ha aterrorizado. ¿Qué opinan ustedes? Ah, es hora de jugar. ¿Sí? Sí, vamos. Hay que atender a los fans. Es hora de juguetear con el Matador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y empezamos! Adivina hacia dónde va todo, Brenda. Los directos y el hombre del momento. Los fans están completamente enamorados. ¡Ja! Y por supuesto también los comentaristas. Mi hombre de acción del Matador está en el buzón mientras hablamos. ¡Fuera! ¿Qué? ¡Algo pasa! El Matador ya debería estar anotando ahora. ¡Ja! ¡Ja! Ella debería estar celebrando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Ese fue todo un calcetinazo. La racha cambió de repente. ¡Ja, ja, ja! Cuidado, supastruicas. ¡Bien! ¡Quítalo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡1-0 en contra de los hombres de rojo! ¡Y un inesperado cambio en el ánimo del goleador Estrella! ¡Y un cambio aún más inesperado en el ánimo de sus seguidores! Tal vez tengamos el comentario de la propia Estrella. ¡El matador! Muy mal partido, fans abucheando. ¿No tienes nada que decirles? No, lo dijiste todo. Gracias, Nina. Ah, disculpe, señorita Long. ¡Tengo noticias de última hora para la industria de los juguetes de moda! ¡El matador es el mejor! ¡Él se ha ganado todo el amor! ¡Amor! ¡Qué extraño! ¿Por qué tus admiradores empezaron a bucharte? ¡Eso es muy curioso! Ah, ¿cuál es el punto de ser una superestrella si tus fans no te aman? ¡Ah! ¡Oigan, miren! ¡Tus hombres de acción están agotados! ¡Oigan, es cierto! ¡Vendido! ¡Sí! ¡Sí, es cierto! ¡Diría que se venden como pan caliente! ¡Pero se venden como hombres de acción del matador! ¿Fargo Play Brick Sabol? No, no podemos hacer promoción de dos por uno con tu bebida. El único modo en el que te desharás de esa cosa es si Shake se la acaba. Y es una muy buena posibilidad. Si los fans aún te aman, ¿por qué el abucheo? ¡Tal vez abucheaban a alguien más! ¿Qué? ¿Cómo puedes odiar a alguien que tiene un nombre de acción adorable? Ya basta de hablar de juguetes. Volvamos a lo que realmente interesa. ¡Sientan esta belleza! ¡Este es para los fans! ¡Magia Latina! ¡Sí! ¡Yujú! ¡El matador es el mejor! ¡Obviamente los fans tienen razón! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡El segundo partido en Strikaland! ¿Y? ¿Y qué? ¿Trajiste a tu hombre de acción? Sí, Brenda. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Aún no lo has abierto? ¿Aún? ¡Jamás voy a abrirlo! Mi amada Strikaland, mi gente, mi gente se gana o se pierde. Sí, no hay forma de que nos derroten en casa. Si esa es mía quien abuchean. ¡Ah, no! ¡La fanaticada en Strickland está bucheando al Matador! ¡Oye! ¿A dónde vas, Matador? ¡No puedo salir a la cancha! ¡Tuviste lo que acaba de pasar! Imagínate aquí en mi amada tierra natal. ¿Por qué? ¿Por qué mis amados fans se volvieron en mi contra? ¿Qué? ¿Creí que tener un hombre de acción iba a convertirte en alguien más popular? El negocio de los juguetes es difícil. ¡Oye, Matador! ¡Espera, amigo! ¿Piensa, tu hombre de acción se estrena y tus fans se vuelven en contra tuya? Tal vez hay gato encerrado en esto. ¡Esta figura es perfecta! ¡Es igual al verdadero Matador! ¡Era el prototipo! Pero el prototipo es diferente a los que todos tus fans tienen. Necesitamos revisarlos todos. ¡Es tarde, Shakes! ¡Ya se agotaron! ¡Se vendieron! ¡Están en todos lados! Está bien. Yo sé dónde podemos conseguir uno. ¡Ya suelta a los Matadores! ¡Es la primera edición, Shakes! ¡No la primera edición! ¡Por favor, Matador! ¡Lo abriremos por tu bien! ¿Por qué estás haciendo tan melodramático, Shakes? ¡No! ¡La primera edición! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. ¿Qué? ¿Cómo? Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. Calcetín usado. Calcetín usado. Los fans son lo peor. Apestan a... calcetín usado. No puedo creer que quisieras dos de esos muñecos. Podría discutir contigo, pero necesito ahorrar mi energía para abuchear al matador. Los equipos están saliendo para la primera mitad. Y después de haber perdido en el Vice, es la oportunidad de su pastricas de compensar el marcador. ¿Los Invencibles Unidos hicieron qué? Ahora entiendo por qué los fans han estado abucheando al matador. ¿Qué mal? ¿Qué mal? A pesar de la tragedia del Vice, su pastrica se aferra a su estrategia. Y le dan el balón al matador. No es culpa de los fans. No es culpa de los fans. No es culpa de los fans. ¿Por qué los fans se ponen en contra del matador? Somos los comentaristas. Se supone que deberíamos saber cada detalle. Es muy frustrante. No puedo evitar pensar que la respuesta está frente a nosotros, Brenda. No me agradan los fans y a los fans yo no les agrado. Y ahora ya no puedo anotar goles y vamos a perder dos partidos. Sáqueme, entrenador. Es el único modo. No puedo jugar con los fans dándome la espalda. Si lográramos decir a los fans que compraron las figuras, escarra. Tal vez necesitamos algo de publicidad. ¿Acaso dijiste publicidad, Shakes? ¿Barkle breaks a Boone? Sí, ¿por qué no? Al fin. Una entrevista con el jugador más polémico de la Superliga. Pero sería más una entrevista y puntualmente con el matador. Es cool. Está de moda y todo lo que hay en medio. Presentamos el hombre de acción de Klaus. Tiene muchísimos accesorios. Bueno, aún no los desarrollamos, pero sí tiene dos amigos maravillosos. Les presento al matador y también al matador. Los fans son lo peor. Los fans son lo mejor. Peores. Mejores. Peores. Mejores. Peores. Mejores. Peores. Los fans son los peores. Y no me aburran con esos comentaristas escandalosos. Momento, amigos. Esto ya se empieza a calentar. Para que estos chicos puedan refrescarse... Bricks a Boone. No recomendado por dentistas. Bueno, parece que los fans del matador fueron engañados. Pero ya no más. La verdad ha salido a la luz. La pregunta es, ¿el matador-goleador volverá a brillar? ¿Ese que sabe jugar bien al fútbol? ¿Crees que funcione? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡El matador! 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 ¡Historia de 3 a 0 para los hombres de rojo de Strickland! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! De hecho, tú eres el segundo mejor, hermanito. Bien, empaca todo y vámonos de aquí. ¡Lina! ¿Tienes tiempo para una entrevista? Oye, Klaus, creo que es tiempo de que hagas tu primera edición. ¿En serio crees que el hombre de acción de Klaus está listo para la acción? Sí, conozco personas a las que les encantará. Todo esto fue la peor idea de la Tierra. ¡Fue la peor barrabasada! No entiendo por qué los cambiamos. ¡A mí me gusta el primero! ¡Los fans son lo peor! ¡Apestan a... ¡Galcetín usado! Hola, chicos, anímense. Miren, un paquete para nosotros. ¿De quién es? No lo dice. ¡Ábrelo! ¡Perdieron! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Me da mucho miedo! ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer un muñeco tan feo? ¡Col Joe! ¿Es cierto que tú planeas cortarte el afro para la temporada de la Superliga? Si fuera a hacerlo, ¿dónde quedaría mi cepillo de la suerte? ¡Matador! ¡Matador! ¡Por aquí! ¿Es cierto que fundiste el trofeo de la Superliga para hacerle una estatua de oro de tu imagen? ¡No es cierto! Pero me tentaron. ¡Norshal! ¡Nuestras fuentes dicen que te unirás a Hydra en esta temporada! ¡No me digas! Tus fuentes se han de haber salado con agua de mar. ¡Dancing Rasta! ¿Qué dices de los informes de que Duma se unió a los Invisibles Unidos como capitán? ¡Ja! ¡Ese es el rumor más falso de todos! ¡Sí! ¡Ni siquiera los Unidos estarían tan locos como para permitirlo! Parece que la prensa sufrió la temporada baja. Sí, no tenía nada que cubrir e inventaron esos cuentos e historias fantásticas. ¡Claro como el agua, amigo! Pues ya no tendrán que esperar más. La Superliga está por volver al campo. ¿Cómo la pasaron en sus vacaciones? Trabajé en un nuevo álbum. Yo me la pasé jugando soccer. ¿Cómo descansa? ¡En el sofá! ¡Oh, ustedes no van a creer lo que hice! ¡Me la pasé increíble! ¿Sorreando? ¡Ah, sí! Todo eso suena bastante bien. ¡Pero nada más emocionante que lo mío! ¡Un paseo guiado a los castillos de Bavaria! ¡Oh, he aprendido tantas cosas interesantísimas! ¿Y sabían que el rey Ludwig II tenía una pata de palo? No lo confundan con Ludwig IV, el del brazo de palo. También conocí al rey Hunter IX que tenía rodillas de papel maché. Por favor, olviden las vacaciones, muchachos. Sí, Klaus. Ajá. Ganar el título de la Superliga es una cosa, pero mantenerlo va a ser mucho, mucho más difícil. Prepárense para un intenso entrenamiento de pretemporada. ¡Adiós, Sharero! ¡Sí, Jorero! ¡Sorayo, Rasco! ¡Sorayo! ¡Sorry, Jorero! ¿Tienen alguna pregunta? Sí, entrenador. ¿Es cierto que les lanza zapatos y se molesta? ¡Ah! Esto es ridículo. No estaremos listos para la temporada con ellos distrayéndonos. Tal vez necesitamos irnos. Haremos el resto de la temporada afuera. Tendríamos que estar completamente aislados. Solo quiero que tenga mucho estilo. Hmm. Creo que conozco el lugar exacto. ¿Y cuál es su nombre? Oigan, amigos. Es un alivio estar lejos de los medios. Sí. No más cámaras las 24 horas del día. ¿De qué estás hablando, viejo? ¿Estás seguro que es el lugar dan sin rasta? Créame, entrenador. Las instalaciones son sublimes. Dos canchas perfectas. Y lo más importante... ...privacidad total. Es el centro de entrenamiento perfecto para nosotros. Tengo buenas noticias, chicos. Me costó trabajo, pero logré comprar la guía ambiental oficial de la isla en la que estamos. Amigos, otra vez, Klaus. ¿Sabían que la isla es hogar de 500 especies de animales y plantas? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ahí va un gran cuándo moteado! La isla tiene una inmensa diversidad de animales y plantas... Y toda la vista será para bailar. ...y fascinante. Propia de... Bienvenidos. Otra vez bienvenidos. ¿Qué? ¿Los Zupas, ricas? Los Invencibles Unidos... ¿Qué están haciendo aquí? Déjame adivinar. ¿El campamento perfecto para la pretemporada? ¡Ja! ¡Dos campamentos perfectos! Tenemos campos de fútbol en lados opuestos de la isla. No pensé que fuera a haber un problema. Obviamente no sigues la Superliga. ¡Específicamente reservé esta isla para tener privacidad! Uno de los dos tendrá que irse. ¿Pero cómo decidiremos quién? ¡Oigan! 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 Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no lo decidimos jugando? ¿Duma? No todos los rumores de la temporada eran inventados. ¿Lo dejaste volver a entrar? La última vez que vi a Duma jugar, lo expulsaron y se comió la tarjeta roja. Tal vez Duma es un poco rudo en esas situaciones. Pero es fuerte e implacable. ¡El Capitán Perfecto! Tenemos una definición diferente del Capitán Perfecto. Vince. Bienvenido a la Superliga, hermano. Me da mucho gusto volver. Entonces, ¿qué dices, Dancing Rasta? Los ganas, te quedas. Pierdes, te retiras a casa llorando. Pero, ¿en qué cancha vamos a jugar? Sí. ¿Quién tendrá la ventaja de la cancha? ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Chicos, tenemos todo el lugar para nosotros. ¿Por qué no jugamos a lo largo de toda la isla? Trato hecho. Sabía que no cederías frente al otro equipo Pero, ¿a lo largo de toda la isla? ¿Qué estabas pensando? No hicimos un viaje tan largo para que jugaran en el campo abierto de la isla Se requiere condición, estrategia y trabajo en equipo Lo que necesitamos ejercitar para la temporada Y, si ganamos, tendremos ventaja mental sobre los Upas Tricas Antes que siquiera empiece la temporada, entrenador Si trabajamos en equipo y jugamos bien, seremos imbatibles Además, tengo un plan que nos garantizará la victoria, entrenador Y si me siguen por aquí, verán la histórica plaza de la isla El pozo histórico El histórico taller de herrería de la isla Un histórico ladrillo ¿Sabían que... ¡Laus! Amigo, ya córtale a la lengua, ¿sí? Bien, ¿sabían que desde el principio no estaba interesado en contarles los hechos interesantes? Rasta Duma Vamos a empezar entonces, ¿quieren? Nosotros anotaremos en el norte y ustedes en el sur Ah, ¿y cómo sabremos qué punto es qué punto? Bueno, ¿sabían que hay una flor única en la isla que...? No te preocupes, Dancing Rasta Un verdadero capitán está preparado para todo No te preocupes, 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 no ¿Golf? ¿Por qué no? Ya saben las reglas, caballeros. ¿Cuáles son las reglas? Que no hay reglas. Pero tengo un par de consejos para ustedes, Rasta. No pierdan de vista el balón. ¡Klaus! ¡Córtale el paso en el pozo! ¡United! ¡Cierren el paso! Es muy tumultuoso. Tenemos que salir de la plaza. ¡Oye, Matador! ¡Tú vas a correr! Comprendido, Capitán. ¡Cool Joe! ¡Sigue adelante! ¡Claro que sí, hermano! ¡Shakes! ¡Al callejón! ¡Hecho, Rasta! ¡Ahora! ¡Gran jugada, Capitán! Aún no es tiempo de felicitar, hermano. Aún hay un partido que ganar. ¡Por aquí no! Parece que era un callejón sin salida, súper ingenuos. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Va a ser un largo día. Vaya, estoy acostumbrado a burlar en espacios muy pequeños, pero nunca nada como esto. Sí, este es un partido completamente diferente. Así que hay que pensar diferente, usar los alrededores. ¡Córtenle el paso! Ahí va el balón, Shakes. ¡Se acabó tu suerte, Shakes! ¡Shakes! ¡Qué gusto verte en la cima de todo! ¡El riesgo no podría ser mayor! ¡Pégale! ¡Por favor! ¡Pégale, por favor! ¡Sí, no, no! ¡Por allá! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no logramos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Ese maestro tiene que ser muestro! ¡Buen pase! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡A veces un capitán tiene que hacer todo solo! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya casi llegamos! ¡No, Joe! ¡Esto quema! ¿Qué tal eso para aprovechar los alrededores, Dancing Rasta? ¡Ríndete, Escarra! ¡No corres más rápido que yo! ¡No te necesito! ¡Deberé en el sur, perdedor! ¡127! ¡128! ¡120! 130, 131! ¡Dos! ¡No! ¡Sí sabían que todos son unos cerdos! ¡Amigos! Los Invencibles son buenos en este tipo de partidos. Sí, pero ¿por qué no tenemos reglas? ¡Sí! ¡No me hablen de reglas! ¿Y qué vamos a hacer, capitán? Este estilo libre de juego le da ventaja a los Invencibles. Así que tenemos que jugar con nuestras fortalezas. El que no estemos en nuestra cancha no significa que no creemos una estrategia. Acérquense, amigos. Enseñemos a los Invencibles quién es el campeón. ¡Uno, dos, tres! ¡Sumas, trivas! Primero, necesitamos el elemento sorpresa. Y una jugada de defensa perfecta de block. Luego, Pull Joe usará sus buenos efectos para cruzar los árboles. Y Shakes terminará la jugada con su gran habilidad para driblar. ¡Ja! ¡Pullo en uno! ¡Muy bien! 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 ¿Qué te pasa, capitán? ¡Dancing Rasta está dejándote mal! Tranquilo. Van en la dirección que tenía planeada, Scarra. Oigan, chicos, ya perdimos a los Invencibles. Pero iban detrás de nosotros. Relájate, Capi. Ya se dieron por vencidos. Sí. Tal vez estén empacando sus maletas para volver a casa. Puede ser. ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilla! Es la flor de la que les estuve contando. Pero... ¿Sí sabían que la flor siempre apunta a...? ¡Klaus! ¡No hay tiempo para detenernos a admirar todas esas flores! Un segundo, chicos. ¿Qué ibas a decir, Klaus? Que esta flor siempre apunta hacia el norte. ¡Ja! Si algo he aprendido siendo capitán, es siempre escuchar al equipo. ¡Mmm! Por favor, que uno de los dos diga algo. ¡Haga algo! ¡Lo que sea! ¡Mmm! 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 ¿Qué están haciendo aquí, chicos? ¡Ja, ja, ja! Han caído justo en mi trampa. ¿Vale? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Rasta, rasta, rasta. Un buen capitán siempre planea por adelantado. ¡La brújula! ¡Así es! La arreglamos nosotros. ¡Invertimos el norte con el sur! ¡Ja, ja, ja! ¡Y trajeron el balón directamente a su portería! ¡Jaque! Muy astuto, Duma. Pero olvidaste tu propio consejo. ¿Oh, en serio? ¿Y cuál consejo sería ese? Nunca pierdas de vista el balón. ¿En dónde está? No necesito una brújula para saber dónde está el norte. ¡Sí! ¡Va en dirección a su portería! ¡Esta isla es nuestra! ¡Jaque mate! ¿Squash? Trato hecho. ¡Qué gran capitán eres, Duma! ¡Sí! ¡Dirígelos a su hogar! ¡Oigan! ¿Ustedes sabían que esta isla es donde pateamos sus traseros? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ni siquiera van a despedirse o qué? Por favor, despídase, señor. ¡Es fácil! ¡Nos vemos! ¿Ven? ¡Sólo lo hacen para sacarme de quicio! ¿No es cierto? Bien rasta. Enfrentar a los invencibles ha estimulado a los chicos, pero aún no se espera una larga temporada. ¡Sí! ¡El verdadero reto apenas empieza, entrenador! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Cómo se siente? ¡Dime! ¡Duma! ¿Qué se siente ser de nuevo el capitán de los Invencibles Unidos? Sin comentarios. ¿Y dónde estuvieron en los últimos días? Sin comentarios. ¿No estás negando que estuvieron en un laboratorio experimental? Sin comentarios. Oh, que tenían pies robóticos quirúrgicamente unidos a sus tobillos. ¿En serio quieren saber dónde estuvimos? Estuvimos jugando un torneo de soccer a campo abierto contra los Zupastricas en una isla, ¿sí? ¡Ay, no me digas! ¿Esperan que creamos eso? ¿Tienen que comprarnos ese discurso mentiroso? ¿En serio nos creen tan ingenuos? Son los arquitectos de la acción, mariscales de la diversión y líderes en su... campo. Estoy hablando de dos de los mejores capitanes de la Superliga tiempo antes de su épico encuentro. ¡Démosle la bienvenida a Dancing Rasta de Supastricas y a Vladimir Savage de Green FC, amigos! ¡Eso, Dancing Rasta! Un gusto estar aquí, Rob. ¡Muchos saludos, mortal gritón! Y, ¿cuál es el secreto de un buen liderazgo en el campo? Lamento decepcionarte, Rob, pero no existen secretos. Conoce a tu equipo, conoce también tu plan y lidera con el ejemplo. Eso es todo. ¿Tú qué nos dices, Vlad? ¡Ja, ja! La victoria es una certeza cuando puedes ver directo en el futuro. Entonces, ¿podrías contarme que voy a poder cenar esta noche? Macarrones con queso... solos. El poderoso y antiguo libro de Grimm me permite movimientos mucho antes de que pasen. ¡Contemplen el poder del Taktinomicon! Yo prefiero ver mi desarrollo para el partido. ¡Supastricas! ¡Adelantándose al juego! ¡Bienvenidos a Peratubia, hogar del Grimm FC! ¡Bárgol, bárgol! ¿Cómo se atreven miserables mortales a burlarse del poderoso Vladimir Savage? ¡Ah, qué loco! Oye, Sheiks. Grimm venció a Iron Tank. 4-0. ¡Oh, wow! Y... Savage pronosticó cada gol. ¿Sí? Oigan, claro que no la va a tener tan fácil con nosotros. No. Aunque Savage pueda adivinar el futuro, lo único que verá es a Dancing Rasta... ...pateándole el trasero. Si trabajamos juntos y nos apegamos al plan de juego, le daremos un buen susto a Grimm. ¡Por favor, chicos, aproxímense! ¡Selfie grupal! ¡Selfie grupal! ¡Espectacular! ¿Sí entiendes lo que grupo significa, o no? Previamente, en Estudiantes Modelo, a Terry le gusta Jenna, pero Jenna podría estar enamorada de Bruce. Mientras tanto, Maurice y Lorenz le han declarado su posible amor eterno a Mónica, dejándola lastimada y confundida. Yo también estoy confundido, porque no entiendo por qué ves ese programa. Sí, de verdad, Klaus. Ya basta de dramas adolescentes. ¡Ah! Estudiantes Modelo no es un programa adolescente, Bo. Es una historia clásica antigua sobre el sentimiento del amor y el aprendizaje. Es una universidad de supermodelos. Además, el estupendo galán Lorenz, el modelo deportivo, se basa en el matador. Oye, ese sujeto no capturó nada del original. ¡Selfie en autobús! 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 ¡Sufie en autobús! ¡Uber! ¿Qué pasó ahí adentro? No importa qué tan fuerte seas, o creas que eres, Nada igual el poder de ese libro infernal. Supas Tricas. Bienvenidos al caldero, chicos. Confío en que nuestras instalaciones serán más que adecuadas para su alojamiento. Seguro que tendrán tecnología sublime. Cocina. Área de comedor. El cine. Y lo más importante, el campo de prácticas. El campo C. Ah, entrenador Belmont, ¿no cree que merecemos un poco más que el campo C? Ay, no se preocupen, es el mejor que tenemos. La C significa cueva. Y finalmente, déjenme mostrarles el área de sus aposentos. ¿Sabían que en el siglo XVI, en Feratubia, se consideraba a moda tener baño en la habitación? Escuchen, chicos. Resulta que el rendimiento de Grimm en el campo sobrepasó su rendimiento afuera. Y Sávich está al centro de todo lo que hacen. Orquesta la jugada. Domina el medio campo. Y asegura goles para sus compañeros. Sabía exactamente dónde iba a ir el balón. Y envió el pase sin voltear a ver a nadie. Hasta parece que en realidad sí. ¿Cómo dicen? ¿Ve el futuro? No, no. No te preocupes, Klaus. En verdad no hay nada sobrenatural en esto. Pero yo no estoy hablando de Sávich. Sino que la temporada 4 de Estudiantes Modelo terminó en suspenso. Es la ceremonia de graduación en la Universidad de la Moda. Y los estudiantes deben caminar por la pasarela para lograr graduarse. Pero, Mónica aún no decide si está completamente enamorada de Maurice, que podría o no ser un vampiro, o Lorenz, el modelo deportivo. De cualquier modo, Maurice está caminando dentro de la pasarela y Lorenz saca un pedazo de madera de su cabello. Ay sí, a nadie le gusta. Es un buen programa. ¿Qué? Es muy importante ser precavido. Nos quedó claro, entrenador. ¿Pero estás seguro de querer encerrarnos aquí? Mi papá me dejó que no entrara a lugares oscuros. ¡No me gusta nada! Sávich es un mediocampista excepcional. Pero definitivamente no adivina el futuro. Si sabes bien cómo juegan tus compañeros, pensar unos movimientos por adelantado no es parte del reino de lo sobrenatural. Uno. Dos. Dinos ahora cómo te imaginas que vas a cruzar por aquí. No lo sé. Tres. Lo lamento, Shakes. Mal pase. Parece que necesito ponerme a practicar más. ¿Estás bromeando, Rasta? ¡Fue impresionante! ¡Sí, increíble! ¡Esto que sí! ¡Fue impresionante! ¡Venga! ¡Lo dijiste, hermano! ¡Vete aquí, tu hermano! ¡Pue increíble! ¡Excelente práctica, locos! Me muero de ganas de jugar contra Green. ¿Eh? ¿Vargo? Eso, Shakes. Es porque tú no imaginas la dolorosa derrota que te espera en la cancha. Y déjame adivinar. ¡Tú ya la viste en el táctil no micón sobrenatural! Sientes confianza porque crees que Dancing Rasta puede competir conmigo. Pero alcanzo a ver cinco movimientos en el futuro con facilidad. Y parece que su capitán ni siquiera alcanza a dilucidar tres. ¡Oh, el matador! Creo que es un momento muy apropiado para una... selfie asustado. ¿Cómo supo Savage de nuestro entrenamiento? ¡Borgul, Borgul, Borgul! Esa gigantesca puerta estaba cerrada. No había forma de que nos viera. Debe haber algún truco que no sepamos, ¿no creen? Pero... no comprendo cómo sería posible. He buscado en cada foro de estudiantes modelo. Leí cada teoría de los fans. Pero nadie puede aportar nada. El único lugar en que podría averiguar lo que pasó es si viera... ¡El futuro! ¡El Tactinomicon! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy buscando el Tactinomicon! ¡Debe estar escondido en alguna cámara secreta! ¡Oh! ¡Igual que el diario de 300 años de Maurice que estaba oculto en el castillo de la fraternidad Glita Bamba Bamba en la Universidad de la Moda! ¡Selfie aburrida! ¡Frente a él cuando estaba buscando a Terry! ¡¿Y quién podía ser un robot?! ¡Por favor! ¡Ningún humano puede sostener una pose así! ¡Matador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Matador! ¡Ay! ¡Es un excelente programa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por favor, entrenador! ¿Dos sesiones de entrenamiento en un día? ¡Quéjense con su capitán! ¡Él la solicitó! ¡Tiene algo que quiere que todos observen! ¡Pero ni Klaus ni el Matador están aquí! ¿Saben a dónde se fueron? ¡Yo se los contaré! ¡Klaus está totalmente intrigado con lo que pasará en su tonto programa, entrenador! ¡Mientras tanto, el Matador intenta conseguir el récord mundial de selfies! ¡Oigan, chicos! Creo que finalmente me adelanté al juego. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Wow! ¡Estos túneles parecen interminables, Klaus! ¡Sí! ¡Es como la vez que en Estudiantes Modelos llegó Lucy! ¡Selfie silenciosa! ¡Mira por hoy no! ¡No! 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 Invoco el invencible poder del táctil Omicón para que remueva las cortinas y revele lo que pasará en la temporada 5 de Estudiantes Modelo. ¡Por favor, revela lo que pasará en la temporada 5 de Estudiantes Modelo! ¡Te lo suplico, por favor! ¡No! ¡No lo entiendo! Recuerdo cuando en Estudiantes Modelo, Eric salió y... Ya te dijimos que no es un buen programa, Klaus. Eso estuvo cerca. Tienes razón. Lo bueno de todo es que sí lo vimos venir. Imagina el problema que causaría que encontraran el libro que sí funciona. Noche de partido en el caldero. Xavich aterrizó a Iron Tank con un despliegue muy dominante, Brenda. Pero los hombres de rojo no se asustan fácilmente, Mac. Creo que necesitarán un poco de magia para ganar este. Y Grimm tiene justo eso. Ay, por favor. No me digas que compraste esa tontería de adivinadores del futuro. Bueno. A veces he comentado juegos de forma tan precisa que me pregunto si no es que tengo el don. Eso es. ¿Ridículo? ¿Eh? ¿Quién triunfará en la batalla de Klaus? ¿Capitanes? ¡Ya basta! A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, una visión temeraria del Capitán Grimm. Oh, y ejecuta el disparo monstruoso. Estuvo cerca para Superstricas. ¡Oh, wow! Parece que Dancing Rasta le está dando a Savish una prueba de su propio chocolate. ¡Muy cerca! ¡Mala suerte para Superstricas! Hasta parece que Dancing Rasta también es un... ¿Un muy buen jugador? Aquí siempre juegan dos. Casi acaba el primer tiempo y aún nadie anota. Los dos Capitanes están compitiendo jugada tras jugada. Olvídate de mentiras, Savish. Ya descubrí cómo has hecho todo. Arrogante, mortal. Déjame enseñarte los reales que son todos mis poderes. Veamos qué sorpresas tenemos aquí. ¡Increíble! Parece que Savish estuviera en todos lados. ¿Qué? ¡Gol! Y una vez más, Vladimir Savish mueve los hilos de su equipo. Y si todo continúa así, no necesita ser adivinador para saber que... Superstricas está listo. Para esconderse. Nos estamos volviendo muy buenos en esto. Los convencí, chicos, de que los guiaría a través de esto. Y los decepcioné. Conocer el equipo, la estrategia, no contó para nada jugando contra Savish. Tal vez él sí sabe adivinar el futuro. ¿Y qué? No nos importa si le salen ocho piernas o saca fuego por la nariz. Contigo liderándonos, podremos vencer a quien sea. Cuando queramos, donde queramos. ¡Tú eres el mejor! ¡Nuestro capitán! ¡Equipo, selfie abrazándonos! Bueno, no se preocupen. Van a salir todos esta vez. Oye, dame eso. No, necesito capturar este momento tan especial. Y lo maravilloso que me veo. ¿Qué es eso? ¡Daa! ¡El mejor jugador de la Superliga! ¡Ay, no! ¡Esa pequeña sombra que está al fondo! ¿Sí? ¿Qué es eso? Y ahí está de nuevo. ¿Al gol? ¿Un dron con cámara? Savish no adivina el futuro. ¡Estuvo espiándonos! Y así fue como supo los secretos de nuestro entrenamiento. Pero, ¿y eso cómo explica sus visiones dentro del campo? Ya se me ocurrió cómo. Muy bien, ¿sabes? Aquí vamos. Pase raso a... 75 grados a la izquierda. De taco y a la izquierda. Dribla a 30 grados a la izquierda. ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¿En verdad sigues creyendo que puedes igualarme? Ya vi el futuro. Y todo tu mundo está por empezar a derrumbarse, Savish. ¿Qué está haciendo Shakespeare? Nadie pudo haber previsto eso, Brenda. ¡Ahora solo estamos tú y yo! ¡Ahora solo estamos tú y yo! ¡Impresionante jugada de Dancing Rasta! ¡Pero ahí viene Savish! ¡Dancing Rasta logró vencerlo! ¡Ahí está Chase! Creo que ambos sabemos lo que vamos a decir esta vez. ¡Tienen razón, Brenda! ¡Vol! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Cancelaron estudiantes modelo! ¡Jamás averiguaré si Monica eligió a Maurice o a Lorenz! Es una visión futura que me da mucho gusto no ver. ¡Ajá! ¡Miren arriba, amigos! ¿En serio? Creí que Grimm ya habría aprendido su lección por ahora. ¡Vamos a derribar eso! ¡No, no, 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 no! ¡Es mío! ¡Una selfie grupal de 365 grados! ¡Hicen bien, chicos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Ya pueden olvidar a Grimm, FC? ¡Esa cara sí que asusta! ¡Gracias!